Locura, primer draft de la noche y hoy Gralau te toca la primera partida, tremendo, tremendo y fijate esta primer selección de parte de T1 de Azir Es algo a lo que Faker nos tiene acostumbrados, creo que es su campeón más jugado en la historia, el Azir Y en este caso vuelven a nerfear al Corki por lo que a Faker le gusta más el Azir y lo termina seleccionando de primera selección Y si no es el más jugado pegan el palo ahí con Oriana, con Ari también que deben estar ahí topeando el podio Che, a poco a poco se habla de las estadísticas de Faker que la verdad que estaban bastante veganas, menos en Solo Kills Amigo, número uno de Solo Kills en la LHK con 11 Solo Kills y viste que todo el mundo piensa Ah no, bueno, Faker ya no solea más gente, bueno, no sé, qué sé yo, en estadística está número uno Literalmente está número uno Y lo peor de todo es algo que vos decías ayer, es que es muy fácil tener estadísticas infladas Tiene un equipo de tabla alta, pero justo esta temporada, T1 terminó como cuarto, quinto y perdió bastantes partidas Entonces creo que son Solo Kills más que meritorias en este caso Y vamos a tener una composición de KT que a mí era low, perdón que te digo, pero me está encantando el draft de KT El famoso Renekton junto a la Cejuani Tomnam y el aliado de todos los nuevos ADC El mejor amigo de la botlane, el mejor amigo de la midlane y de la top lane, él es Mulder Tomnam Ay, el Mulder me encanta, pero lo que no quiero ver es la cena Tomi, cuando puedas meteme en cámara ni cosa Bueno, es verdad No quiero ver la cena de T1, T1 que siempre va a cena y le ha ido bastante mal con este pico, obviamente los juegan demasiado bien Pero es una cena que no le ha funcionado en el último tiempo Y bueno, vamos a ver la cena acá y el otro lado es el Mulder, el Mulder va a ser clave en esta serie Y fíjate algo muy interesante, que Kedia es el único soporte en el mundo, vamos a decirlo Que puede jugar cualquier cosa al lado de esa cena Te puede jugar Ornn, te puede jugar Nautilus, te puede jugar, lo hemos visto con Cejuani Incluso no me sorprendería si se inventa un pick nuevo Y en este caso desniegan la Seraphine-Sena que también me parece un combo bastante fuerte Sí, aparte Beryl, gran jugador de Seraphine Es de los pocos que jugó Seraphine a lo largo de toda su vida sin que esté bufiada Sin que hoy en día sea tendencia, ¿no? Junto a la A, junto a estos ADC, porque la verdad que Seraphine está realmente OP en late game Está muy OP, así que es un support que escala de manera excelente Vamos a ver con qué acompañan Y sí, es probable, es probable que se venga ya su bot Amigo, hay un Olaf El Olaf fue en contra de Renekton Pero hace un montón que no vemos Olaf, boludo Es porque vieron la partida de Galouk jugando Olaf Super y dijeron, está roto este Olaf, boludo No, no, ese champion lo odio, boludo Naila con Cena Es imposible perder contra Naila, boludo, es imposible perder O sea, vos estás diciendo que Kay tira a esta partida No, no, perdón, al revés Al revés, es imposible perder con Naila Ah, está fuerte Naila para vos Está fuertísima, boludo Fuertísimo, cogeme Digo, está fuertísimo Está fuertísimo el champion, boludo Posta que está buenísimo Sí, hace unas partidas TomNam nos explicó un poco qué es lo que tenía de fuerte Cómo se usaba, cómo se buildeaba Y en este caso, hablando de TomNam Vamos a tener una Miss Fortune de quinto pick lado rojo Es una MF que generalmente es muy lame bully Es un pick que querés buscar presión Que querés buscar ese constante asedio Staquear way y buscar los dragones Así que tenés Seraphine MF En contra de Sena Naila Que sufre un poco la presión en early Al ser mele la Naila Pero después a partir del level 6 Te puede iniciar con esa ventaja de nivel Y cagarte bien a piña Yo creo que se va a venir un lane swap a parte de T1 Laneswap que ya es básicamente lo de todos los días No vemos una partida 2 vs 2 en la botlane Hace bastante tiempo Realmente siempre están con los lane swap Siempre buscan la locura en la jungla Lo cual está divertido Hay que empezar a verle el lado positivo al lane swap Porque se arma esquilombo desde el level 1 en la jungla Y cualquier cosa Tops gankeando medios Suports echando gente de la jungla Es cualquier cosa Así que está divertido Bueno Arranca esta primer partida De T1 en contra de KT Recordemos que no hay Loser Bracket todavía Tienen que ganar El equipo que gana esta partida Ya se asegura una derrota Y poder entrar al Loser Bracket Ya lo vimos ayer a Damwon Que pasaba a la segunda fase Probablemente enfrentando a Genshi Y el que gane hoy Lo más probable es que se enfrente A Hangua Life En cuartos de final ¿Qué equipo es mejor Para esta primera partida? Granlo Picante Hangua Life La verdad Son composiciones Muy buenas composiciones Ambas Fuera de jodas Son dos buenas composiciones Lo que sí me gusta más La de T1 Siento que es una composición Un poco más Es que la Nila Y la Nila Y Iteria Con Senna Medio que alteran Un poco la composición Pero Uy no sé amigo Está muy peleado Está muy peleado Ay 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 Como está Con la visión Lo agarran a Piojic Lo terminan detectando Y ya está la cena Y lo juro que no tengo idea De quién va a ganar Te lo juro ¿Qué hace Deft ahí? Está rarísimo Esta primera partida Granlo Cuidado porque Esto es el Lenswap amigo Al final No Lenswapean Creo que lo que estaban Haciendo ahí Era buscar T1 Si va a Lenswapear O no KT O también viceversa Y buscar un poco De traqueo Con el Ola Que es muy fuerte Level 1 Bueno Un poco de ventaja Van a invadir No hay Lenswap Pero hay Invade Sí Cuidado Uner Se va a encontrar Contra Piojic Y van Están viendo Quién se queda Con el primer campamento Los pájaros disputados Y cuidado Porque Olaf Terminaba yendo Hacia adelante Lo tiene que ceder Diría Granlo Y gana Todos los campamentos De la Topside Para Uner Es una locura El Olaf literalmente Te saca a correr De la jungla Así que vamos a ver Ahí La presión de la Toplane Poderosa Fifth pick de Zeus Fifth pick de Gumayusi Vinieron con toda En esta serie Tiraron todas las cartas Sobre la mesa En este preciso momento Mirá lo Deft Con dos derrotas Y Beril con tres derrotas Ambos de la Botlane Uy cuidado Comayusi Que pierde mucho Level 1 A poca Este es lo que Tiene que tener cuidado La Botlane De T1 Naila Es un excelente personaje Pero level 3 En adelante Es una especie De esa mira A poca Y justamente Mi Fortune Es lo contrario Es un excelente Campeón En los primeros niveles Tomnam Más que nada Lo sabe Le gusta mucho A esta selección Y es un campeón Muy infravalorado O sea Vos decís Es un MF ¿Qué te va a hacer? Amigo Level 1 Te caga tropada La MF Con la pasiva Más que nada Que cuando vos Cambias de objetivo Haces daño adicional Es tremendo Lo que te puede llegar A castigar Y fijate como ya Deft y Beril Tienen toda la presión De la Botlane No, no Es que te revienta La MF Para mí En este preciso momento Creo que Tomnam Me va a poder Dar la razón O no Es la de carry Con más daño En early levels De todos Sí, concuerdo Más que Kalista Más que Draven Sí Bueno, Draven No tanto Que Draven No, obviamente Que Draven No, pero De los que se juegan Así en competición Claro Ok Como del meta actual Es el más fuerte Básicamente Sí, sí, sí Bien Pega demasiado Es insoportable Realmente es insoportable Pega muchísimo Aparte con los barriers Que van hoy en día Es muy poderoso Y a diferencia Del Draven Que lo que tiene Mi fortune Es que es buena En todos momentos Tipo Por ahí no sacas Ventaja en early En mid game Pegás un montón No pegás en mid game En late game Pega un montón Es como que Por eso se está jugando Y en este caso La termina asegurando Dep Porque sirve En cualquier momento De la partida Duelo de la bond En que estamos Bastantes atentos A ver que está sucediendo Acá Kierkega Que está usando Esta escena Con a Eri Vamos a Observar Lo que puede hacer Este soporte Posiblemente Y actualmente Sigue siendo El mejor soporte Del mundo Creo que el único Que le hace pelea Aparte de algunos Duelos Uy Se resetea el campo Puede ser On De China Que por lo menos En el MSI En el último MSI Jugó mejor que quería Así que internacionalmente On Está peleando ahí El podio de soporte Contame Yo me subo A la Mohamneta Yo me subo Si tiene Flash Si tiene Flash Moham con Flash Es mejor que quería Moham con Flash Es mejor que quería Y ayer Nos lo demostró Ahora si vuelve el stream Se me cayó El internet Bueno Acontece Estoy mandando el F5 Por todos lados Ahora si Ahora si Disculpen chat Vivo en Latinoamérica Más precisamente En Argentina Y no estamos pasando Por una buena situación Pero ya estamos de vuelta Y ahora Gralau te va a contar Que es lo que estuvo pasando En estos minutos A ver Lo veremos Cuando tengamos imagen Por ahora Vemos Todo muy tranquilo Todo muy calmado Minuto 5 y pico De partida Todavía No hay primera sangre No hay tanta diferencia De farmeos Salvo el Olaf Ahí Unos súbditos Pero Que ahora va a ser Ya farmeados Por este Renekton Y hay cambio de línea Poca Volvemos a ver El cambio de línea Ahora De manera Tardía Cosa que Esto si No se vio tanto Para el arma Laneswap Minuto 5 Minuto 6 Si Pero si te diste cuenta Los últimos Laneswap Que pasaron De esta manera Fueron para las segundas Bacularvas No para las primeras Toda la razón En este caso Cambian y dicen Bueno Primeras Bacularvas Faker Te quedaste re careta Te quedaste re manija Porque BDD Que esquiva de muy buena manera Y ahora no van a poder pelear Faker ya no tiene Definitiva para pelear Estas Bacularvas Bueno Igualmente No la iban a poder pelear Porque justamente Su botlane Está en la parte de arriba Del mapa La botlane de KT Mientras tanto Son un número más O sea Está el Renekton Holdiano en la parte de abajo Son uno más KT No le iban a pelear Y en este momento Owner se roba al Krab En la cara Nunca lo jugué Por eso digo Me imagino Que evita Los autoataques O no W creo que es ¿No? Estica Evita los golpes básicos Y estás en contra De Renekton Smulder Y mi fortune Boludo Y también Sejuani Que necesita Pegarte básicos Para bloquearte la E Tremendo lo que acaba de decir Es excelente Es como jugar Wen En contra de 5 magos Boludo No sé Si 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 Tremendo Tremendo Lo que acaba de comentar Gralow Tiene toda la razón Y cuidado Porque en este momento Perfect Que se está metiendo Como puede abajo De la torreta Seus Que le quería hacer Proxy farm Pero bueno No podía en contra De Perfect Algo que estaba Comentando Gralow El tema De Keria Siento que Keria Es el mejor soporte O de los mejores Del mundo Pero las últimas veces Que se enfrentó a Beryl En instancias Internacionales Siempre Terminó perdiendo En mundiales Beryl Le terminaba ganando Tanto jugando En Damwon Como jugando En DRX Esa final Beryl Como que Es un chon Que es normalito Pero cuando está Contra Keria Se crece Si puede ser Es la experiencia También El haberlo visto Crecer El haber estado ahí Ya mientras Él estaba Recién resurgiendo En la LSK Beryl Ya tenía un mundial O bludo Que se yo Es un support Viejísimo Beryl Realmente está Hace muchísimos años Jugando Y Keria Al final No tiene tantos años Compitiendo O sea Tiene unos cuantos años Pero No en comparación A lo que puede ser Fake A lo que puede ser Beryl Death Mismo Que tienen 10 millones de años Ya en el competitivo Ya son leyendas Absolutas En antigüedad Y en calidad En calidad de gameplay Así que bueno Vamos a ver Qué onda Cómo se define ahora Me gusta ver a Beryl Con Seraphine Siento que es De las mejores Seraphine Que se pueden ver Hoy en día Y de que siempre Se pudieron ver Así que está divertido Qué bien Está atrayando Cuando sacan Soportes Que son diferentes Está bueno Justamente Creo que estos Son los dos Soportes más diferentes Que tuvimos en la LSK El caso de Keria Que se jugó la Kaylin La Kalista El Varus Tiene 200 soportes Que inventa Y Beryl Que es el que inventó El Heimerdinger Support No sé si te acordás De esa meta Que se jugó El Heimerdinger Support Era porque Beryl Lo había traído al meta Y todo el mundo Lo empezó a jugar después Bueno La verdad Y fue en un mundial Si mal no recuerdo El mundial que ganan ellos Sí Con DRX El Heimer ese El rumble soporte También Sí, sí Al otro día Estábamos todos Practicando Heimer Era una locura Es molesto el Heimer Es un Champion Head Insoportable Y agradecí que lo energiaron Porque si no Seguiríamos jugando Y tenía a Heimer Por todos lados Y Carezapo Estaría contento Minuto 10 de partida Primer dragón Y 3 vacuos Armas para KT Atento con esto Sabemos que T1 tiene una composición De escalado Mucho más Que KT Se podría decir En cierto punto KT con el Renekton Con la Mifortune Ya te están marcando Un early más poderoso Que una Nila Y que bueno El Olaf no tanto Pero teniendo también Una Lilia Champion de Power Farm Absoluto Es como que están Cediendo bastantes objetivos En early game Están priorizando el oro Están priorizando Los campamentos De la jungla Por eso vemos Que aunque tenga Un dragón KT Y 3 vacuos Armas El oro está Marcado para ti Buena poca Realmente Tenés razón El tema también Está en los farmeos Hay una diferencia De farmeo Tanto en la jungla Como en la top lane Más que nada En la jungla Que cada campamento Vale mucho más oro Que un minion común Entonces Esta Lilia Que está haciendo Muy bien su trabajo Y está jugando Más que nada A powerfarmear Mientras que estamos Viendo un Piojic Dando cover Buscando objetivos Como las Bacularbas En este momento Le está dando visión A su equipo Creo que ahí está La diferencia Pero igualmente Creo que es una partida Muy pareja Y que el dragón Compensa esa diferencia De farm que hay Entre estos dos junglas Totalmente Y las Bacularbas Bueno Que lo está haciendo Ahora mismo T1 No creo que haya respuesta La respuesta Es robarle campamentos De la jungla Tal vez va a hitear Una roaming Hacia bot lane BDD Haciendo fog de visión Mirá La visión Que tiene KT En la jungla enemiga Cuatro wars Cinco wars Te podría decir Que hay en la jungla De T1 En el sector Inferior Gumayuz y Keria Que están Encerrados En contra de la torre No se pueden Ni mover Básicamente Porque tienen Absolutamente Todo controlado Y el mapa Dividido por completo Hay ¿Cuántos wars hay? Uno, dos, tres, cuatro Te diría que hay Seis wars Metidos en la jungla De T1 Es una banda Y dos en el río Cuidado igual Porque T1 Tiene un poco Una visión parecida Un poco más atrasada ¿No? Fijate del lado de arriba Tienen cuatro Cinco wars Pero están un poco Más atrasados Realmente a mí me gusta Más la visión de KT Porque te permite ver Va a entrar de lleno En esos jugadores Fijate del lado de arriba Fijate del lado de arriba Muchas gracias por esa raid Bienvenidos a todos Estamos Casteando la primera partida De T1 En contra de KT Un saludo para todos Ahí que están llegando Let's go Ojo con el Ojo con Faker Acá Y la Lilia Que está haciendo Un buen trabajo Buen flash De parte de Piosic Igualmente hay definitiva Por parte de Faker Se va a terminar Muriendo la chancha Buena rotación De parte de Keria La definitiva de Beryl Que es perfecta Mucho daño De parte de BDD De Beryl Está muy tocado Owner Faker Que también está muy tocado En este momento La Misfortune Que está buscando la rotación Conecta con el Stun Beryl Mucho daño Pero no se termina muriendo El G al de parte de Keria Para salvarle la vida Al rey demonio inmortal Y por algo es inmortal No se muere Neta jugada Y 1-0 para T1 Ya tiene 120 stacks Ojo que 120 stacks Minuto 12 más 1 Es un montón Siento que es Siento que es bastante Keria Suporteando Diestra y siniestra Dándolo todo Para salvar la vida De sus compañeros Vemos acá La repetición Owner Conectando la definitiva Buen escape de Piosic Pero Faker Que dijo Este es mi momento de gloria Mi momento de brillar Vemos como Beryl A todo Todo para geliar Amigo Keria Literalmente Ahora se dan cuenta La diferencia Mirá el G al de Keria Mirá Se lo guarda hasta el final Y cuando le flashean Tuki Hermoso Te diste cuenta Que ahora Senna Se juega Totalmente diferente Ahora la Q Es para geliar La ulti Es para geliar Antes era todo Para hacer daño Ahora es absolutamente Lo contrario Va con mejora De soporte De tejes sueños También Todo para proteger Todo para curar Amigo La verdad que si Después del cambio De la escena Perdón Cambió completamente El gameplay Y fijate Que también se están viendo Más campeones de healing Ahora aparece la serafín Este Es un meta Completamente distinto Y se está repasando Beryl Que no tiene flash Uy este está muerto Está absolutamente muerto Devastado No tiene flash Kill para Guma Yuzzi Y que acaba de hacer Beryl Leo en el chat Hay una pregunta Que dice ¿Por qué Fix Ya no está de comentarista? El tema Es que tiene los horarios Un poco jodidos Porque a las 8 de la mañana Tiene que ir al PAMI Entonces Le coincide mal Tiene que dormirse temprano Tiene que buscar los remedios Para la memoria Claro Exactamente No que no cubra Jajaja Que hija de punga Que grande Si Está bien Es así Hay que aprovechar Hay que aprovechar Vamos a ver Me llama la atención Que se va a wildear Jajaja Que hija de punga Me llama la atención Que se va a wildear Keria Expectativas En la wild De Keria Mirá Beryl No solamente rompe un guard Sino que se mete Después de romper un guard O sea Más cartel No pudo haber sido No tiene summoner No tiene heal No tiene flash Aparte es una cena fin No puede saltar una pared No es que está jugando Rel No sé Boludo No tenía Nadie en mid O sea El mid estaba en la base No tenía presión No tenía un shot O sea Se metió así Con mental boom Total Bueno El lado bueno Para KT Están perdiendo Por bastante oro Pero Tienen dos dragones Entonces Como comentábamos ayer Cuando un equipo Está perdiendo En oro Puedes dejar el próximo dragón De hecho Tres dragones Que podes dejar Son 15 minutos De partida Que podes escalar gratis Deberían tratar De poder aguantar Hasta el minuto 30 Y a partir de ahí El smolder Con las cargas Tienes una buena composición Para pegar en late game Este ¿Qué composición Te parece mejor en late? Viéndolos a los dos así Se me dificulta mucho Te lo juro Que se me dificulta mucho Porque tenés El Asir contra el smolder Ambos son dioses en late game Me gusta más el smolder Sejuani contra Lidia A mí me gusta más la Lidia En contra de Sejuani Ponele Sí Estoy de acuerdo ¿Y el Olaf En contra de Renekton? A ese no lo conozco El matcha Claro boludo ¿Quién es mejor en late? Y no sé boludo Se me ocurre O sea me imagino Una teamfight en late De 5 CCs A los Olaf Y corriendo para adelante Le tengo miedo ¿Me entendés? Me da más miedo Olaf que Renek en late Sí Da más miedo Olaf Y hablando de miedo ¡Ay! Pioji Que tiene un miedo Esta partida Erra la definitiva Pero llega Beryl Que lo deja Totalmente stuneado La kill va a ser Para BDD Tremendo Beryl Que arregla El error que había cometido Y cuidado Porque lo quiere endormir A Deft Ay 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 Termina limpiando La oleada Y ahora Recupera un poco De ventaja de oro KT Gralow Sí, sí Recupera Arregla un poco Los errores Que venían cometiendo Torre de Bot Que va a ser Totalmente Para Tijuana Pero la del carril superior También va a ser Para KT Se traer un poco Los objetivos A Poca Y quería comentar Ahí a la gente Que está preguntando Por Nick Nick está presencial En la final De la LLA Que vamos a castear A las 6 de la tarde Del día de hoy 6 de la tarde Casteamos la final De la LLA Y Nick está Allá En México Él viajó para México Para estar presencial En la final Así que va a estar Con nosotros Seguramente Ahí haciendo Algunas entrevistas Mostrándonos Qué onda la final En GamerG Así que bueno Ahora mismo Estamos castiando Nosotros Que somos El grupo de trabajo De Nick De toda la vida A Poca Tomnam Graulito Quien les habla También anda Por ahí Frosty Por ahí Metido Y alguno Que otro Que aparece De invitado Tremendo Lo que acabamos De ver El pick up Que caía Sobre Faker Mañana Gente Los esperamos A todos Como decía Graulito A las 6 de la tarde Que es No solo La final De la LLA Sino es que Es la última Final De la LLA Y cuidado Con Faker Porque lo están Y no buscar Y en este momento Faker que gasta La definitiva Y se termina Reposicionando De manera perfecta Y le están tirando El rancho Le están tirando El lealdo en medio Faker que se quiere escapar Tiene TP disponible Y se va a querer matar Abajo de la torreta Está llegando Beril Está llegando Beril Me parece que la kill Va a ser para Mulder Kill para Beril Pero mirá Medio Graulito Qué bien T1 Que aprovecha El pick up Y el tiempo muerto Para terminar Sacando dos torretas De en medio Y se están moviendo Para el dragón Graulito Se están moviendo Con un Uber Mirá Van con el Uber Al dragón Ahí Le meten un topetazo Con el dragón Y el heraldo Al final Bueno Quieren ir a matar A Faker Pero se están olvidando De defender las torres Muchachos Las estructuras Que dan oro global Para todo el mundo En cambio La muerte de Faker Te puede dar Una ventaja moral Pero Faker siempre Va a terminar Haciendo desastre Con este Asir Que ya tiene un ítem Y medio Y se está armando Sonias de segundo ítem Lo cual me sorprende Realmente se arma el Asir Con la mitad de Sonias De segundo ítem No se arma Leandri O sea A mi no me termina De gustar el Sonias Pero Es verdad Que está en contra De una composición Casi full AD Entonces es entendible O También tenés que verlo De la siguiente manera No tiene tanto Engage En su composición Entonces quizás Faker quiere tomar El rol de Ser el que engagea Y tirar un Sonias Después Eso también puede llegar a ser Es verdad Es verdad De hecho ya lo vimos Tirarse para adelante Unas cuantas veces Así que bueno Es verdad Buena observación La verdad Porque el único Engage es Lilia Y ya vimos lo que podía hacer En el mundial pasado ¿No? En contra de Ruler Ah si Entonces Bueno En este caso Hay una de carry Sin movilidad Como Miss Fortune No veo Mala idea Que sea Faker El que inicia Pero vamos a ver Que termina pasando ¿No? Porque ahora Todo KT se junta En la parte de arriba Del mapa Y Beryl No tiene flash No tiene flash Y pasa raspando Por ese bush Un poco gride La verdad De parte de Beryl Que está grideando bastante Dos level Le saca Owner Apiosic Level 12 Más uno En contra de level 11 Y cuidado Que va Faker Habla hand Del engage Faker se equivoca Definitiva disponible Por parte de Beryl Puede caer en cualquier momento Perfect Que va para adelante Gumayusi Que bloquea muy bien La W del Renekton Y miralo Piusic La definitiva De la Miss Fortune Que es perfecta Faker que queda mal parado En este momento Se va a terminar muriendo Lola Que va para adelante Pero está solo Igualmente mata al primero Intenta correr por su vida Pero se le termina la definitiva Y esto Baron Nashor Para KT Granlow KT Que encuentra la tinfa Y soñada Gracias a un error De Faker Definitiva Uy La escondió en la ulti Del Smulder Boludo Tremendo Boludo Ultió al mismo tiempo Que el Smulder Y no se vio Posta No se vio Guau Y acá Lola Que Lola es buenísimo Que buenísimo Se metió en el medio De los 5 Mató a uno Y se fue cagando Me mazo Tremendo Super combo de ultis Ahí Miss Fortune Smulder Y Beryl Metiendo el CC necesario Excelente amigo Excelente Teamfight Pero el oro Sigue para T1 A poca El oro sigue para T1 Pero en este momento Tiene 2 minutos KT Para acortar Esa brecha De oro Tienen que tirar La torre de medio Tienen Baron disponible Y el siguiente dragón Sale justo cuando Se les acaba el Nashor En 2 minutos también Van a jugarla Lo más tranquilos Que puedan Y se viene el asedio Del carry central Ahora si se están juntando Los 5 miembros de KT En mid Se diste cuenta Que Gumayusi Todavía Básicamente No en una sola definitiva No entró en una teamfight Certera Certeramente Está holdeando Está holdeando Gumayusi Esperando su momento de gloria Y ojo con este champion Que también se usa Bastante de engage A poca Y en este momento Puede ser Tu momento de gloria Para brillar Para mandarse Para buscar Esta pelea En equipos Pero simplemente Están defendiendo Se me hace Que están esperando O que tienen que esperar Para buscar un 5 Versus 5 Masivo El flash de owner A poca Para que busque un engage Tal vez Faker Gumayusi Intentar de agarrar A 3, 4 personas Flash Q De owner Y ahí los duerme A todos Siento que esa es Por ahí Tiene que ir La teamfight Estoy totalmente De acuerdo con vos Tiene que buscar Un buen flanqueo Owner Para poder dormir A un par De personas Pero también Hay que tener cuidado Porque la serafín Tiene Mikael Que es como una alarma Porque los puede despertar Después de que son dormidos Entonces Cuidado Porque la serafín Puede ser muy buena En contra En contra de esa iniciación De parte de Lilia Totalmente Y antes también No hace falta Que se duerman Para despertarlos Ya cuando se está Proqueando la ulti Ya mismo podés Tirarle el Mikael Y listo Ya le sacas Digamos El El Dormir De encima Torre del carril central Que termina cayendo Cuidado con el Olaf Que está flanqueando Y esta es la pelea Que está buscando T1 T1 que va a querer Buscar Esta fight Se está escondiendo De muy buena manera Zeus Pero KT Que no se deja Medrentar Y va para adelante Cuidado con Pioci Que tiene definitiva Conecta en contra de Ouner Igualmente es una definitiva Que no sirve Absolutamente para nada Porque Zeus Lo encuentra mal parado Pioci Que no tiene Manera de escapar El flash que está disponible Igualmente no Lo duerme Ouner Y se va a venir El tercer dragón Totalmente gratuito Y sin contestación Al parecer Porque van A ir por medio Y van a llegar Muy tarde a esta jugada Cuidado con esto Porque el dragón Ya cae en manos De KT Y se lo termina asegurando Pioci Y se va a venir Una teamfight Porque ambos equipos Están preparando Para pelear Pioci Que da la cara Por su equipo Y está Buscando la vuelta Faker Todas las ultis disponibles Beryl tiene flash Va para adelante Gumayuzzi Está totalmente loco Igualmente Gumayuzzi Es el primero en morir Mirá la Miss Fortune Lo que empieza a pegar Faker por el otro lado Se está muriendo Es ese Juani Gumayuzzi Con el ingles Que salva a su equipo La Miss Fortune Que está haciendo Todo el daño posible Beryl Que está Tratando de aguantar Y ayudar a su compañero Pero se va a terminar Muriendo Teamfight Y tenemos Pentakill de Olaf Pentakill de Olaf Gralow Que acaba de pasar Ahí tenés El leg game Te dejo Zeus Lo que acaba de hacer Gumayuzzi No tiene ningún tipo De sentido Ninguno Era eso amigo Era eso Yo pensé que iban a esperar El flash de Ouner Para que Gumayuzzi Haga exactamente Lo que dijimos Que tenía que hacer Flash para adelante Agarrar a 3 o 4 personas A los 5 Yo me imaginaba A Ouner Flashando Pegando una Q Durmiendo a todos No fue necesario Papá Si tenés a Zeus Bestia indomable Del hacha Vikingo poderoso Se mandó para adelante Y literalmente No lo frenó nadie Amigo Por favor Mirálo Por hermosa Miren a Gumayuzzi El champion este De goma Mirálo Tuki Increíble Murió Pero Murió como un héroe Murió Iniciando Como un verdadero Engage Sacrificando su vida Por el equipo Y el Olaf El carry está acá Mirálo ¿Qué se murió La de carry primero? No La de carry está acá Mirá lo que pega La de carry Pumba 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 Qué locura Qué masacre Ya está pingueando El Penta Deme el Penta El mejor top laner Del mundo Mi opinión Si Y Zeus es una máquina El ATP mido Me parece Pero bueno En ese momento No vio la jugada Y cuidado Porque ahora La diferencia de oro Es de 5000 Gralow Y ahora Ya me parece Que T1 Va a tomar Una delantera Rotunda Simplemente Va a ir para adelante Se van a animar A mucho más Siento ahora Que No solamente Gumayusi Va a buscar Otra de estas peleas Sino que Los destellos Disponibles De owner Destello disponible Para Faker Van a buscar Estas jugadas Nuevamente Sabiendo que El 5 vs 5 Si ellos inician Lo ganan Totalmente Free Así que atentos A lo que puede hacer Faker Con este Yurima A lo que puede hacer Owner También Lidia Que es un Gran Playmaker En la jungla Que puede dormir A los 5 Y el Barón Nashor Que está a punto De salir Y claramente La zona Que está Totalmente Dominada Poca Dejame Mencionarte La Will De esta escena De esta escena Support Esta escena Full curaciones Va Echo De Elia Y también Va Renovador De piedra Lunar Will A lo Soraka Le podría decir Y justamente Teniendo campeones Que se curan Tanto Como la Naila Como el Olaf También Es una Will Que va Excelente Esta partida Y hablando De excelente T1 Empezando El Barón Nashor Igualmente No tienen La presión De medio Por eso Lo están Yendo A buscar Una oleada Más Y mirá Lo que está Pasando En la Botlane Todos Los minions En contra Tiene La escuadra De KT Vamos a ver Un Smulder Que va A cacher Esa Web Y probablemente Tepear Cerca de la Zona De Baron Nashor Y se puede Venir La pelea Que defina La partida Tenemos 5000 De ventaja De oro A favor De T1 Y cuidado Con esto Porque Perfect Quiere ir A poner Un ward Ya estamos Viendo La vida Del Nashor Empieza A caer Teletransportación De parte De BDD Y lo cancela T1 Lo están Jugando Lo más Lento Posible No tienen Por qué Apurarse Ouner Que está Sacando Los pájaros Se roba Jungla Ganan La presión De mid Termina Retrocediendo La escuadra De T1 Bueno Raro ¿No? Jugaron A forzarle El TP A Smulder Si Jugaron Con el slow Push De bot Exactamente Lo que vos decís Tenían un slow Push En bot Que hace rato No veo un slow Push así Generando tanta Presión La verdad Slow push En bot Al final Vas a tener Que mover Un número A pushar Esa big way Porque si no Te va a terminar Tumbando El inhibidor De bot Es exactamente Lo que no querés Que pase Por los minions Por lo menos Así que un TP De ventaja Para T1 Ahora mismo Matcheando Con el de Faker Que tampoco Lo tiene Ahora si Es momento Para setear La jugada En el próximo dragón Posiblemente A poca Obvio Que no hay que Abandonar La visión Del Nashor Porque si no Te lo pueden Rullear KT Que no tiene Un Nashor Muy rápido Pero nunca Hay que Subestimar Nunca hay que Dejar el Nashor Sin visión Pero la próxima Pelea Me parece Y estoy casi seguro A poca De que va a ser En realidad En el próximo dragón Que es un alma Muy buena Para KT Que puede dar vuelta A la partida Si se lleva En esta alma De Hestech La verdad que si Igualmente Faltan Todavía Muchos dragones Para el alma De T1 Por lo tanto KT Puede dejar Este dragón Sin preocuparse Por pelearlo En este caso Estaban perdiendo Las peleas En equipos Entonces KT va a dejar Este dragón Y se van a meter En la zona De Nashor Al menos A limpiar Un poco La visión Y cuidado Con esto Porque ya Termina el dragón Y quiere iniciar Tiwan Va para adelante Zeus Tirando hacha Tras hacha Conectando Contra perfect Y miralo Que tanquea Solaf Aparte De que pegue Una barbaridad Aguanta Muchísimo Este campeón Y cuidado Con la Lilia Que está buscando Iniciaciones A más No poder El Smulder Que todavía No tiene El daño Suficiente Y Tiwan Que no quiere Cometer errores La está jugando Lento Y en cualquier Momento Probablemente Veamos La iniciación Del Baron Nayo La está jugando Tranquilo Está jugando A su tiempo Me parece Que vieron La serie De ayer Partida En donde Se jugó Muy Esa partida 50 minutos Con el Six Que fueron Un montón De bailes Idas y venidas Sin parar Con mucha paciencia Que les terminó Dando la partida Al final Es eso Hay que jugar A lo seguro En cierto punto En partidas Tan peleadas Como esta Hay que jugar Ahora le aseguro Hay que aprovechar Tus fortalezas Tenés la teleportación De Zeus Perfect No te puede machear Entonces Básicamente Tenés una free presión Para ganar No hace falta Forzar un 50 A 50 En este Nashor Así que juega Tranquilo No tiene apuro La verdad Tiwan Viene ganando Ya con dos dragones Está tranquilo Zeus Que está endemoniado Ya tres ítems Y medio En contra De solamente dos Mirá lo triste Que se ve La Wild Del Renekton En comparación A la del Olaf Así que no tiene apuro Tiwan Se está bolleando O un Estera Con un GA Si no me equivoco Y le falta bastante Para completar Ese tercer ítem Sí, falta un montón Así que La partida Parece ser Que está en manos De Tiwan Porque encima Decís Bueno, del otro lado Tenés un Smulder Que está escalando Sí, pero tenés La Cena Que escala infinito Tenés a Sir Tenés la Lilia El Olaf No lo veo Que vaya a decaer Realmente veo a Tiwan En una posición Mucho mejor Por el momento Sí, el Smulder Está escalando infinito Y hablando del Scale De la Cena Siento que el Scale De la Cena Hoy en día Es infinito Todo bien Pero ya no es tan Ya no marca tanta Diferencia a las almas Porque las almas Te dan daño Te dan crítico Te dan rango Todo bien Pero vos sos Super Hoy en día Bueno, más rango Para curar al Olaf Tipo, te paras bien lejos Sí, bueno Pero no es como Cuando vas letalidad Que pegás crítico Sin parar Y sos una máquina Intratable Ahora como sos Super Siento que las almas Perdieron un poco De relevancia En esta Cena Por lo menos Es lo que yo creo Como mi mil de opinión Como soporte Jugador de Cena Cuidado El Nasher Está siendo derretido ¿A poco? Está siendo derretido El Baron Nasher Lo están holdeando En 5k de vida Quiere tratar de robar Los Kyojic Y se puede venir La definitiva De la Miss Fortune Ya sabemos que Miss Fortune Junto con el Jungla Roban muy rápido Y cuidado Con esa bola de Lilia La semilla remolino Que conectaba en contra De dos personas Podría haber sido Una buena definitiva Pero lo van a terminar Que cancelando El Baron Nasher Van a buscar Otro back Y en este momento Es KT Quien toma la zona De medio Y gana la presión Que manera de bailar Que manera de baitear Y nadie busca el engage Nadie busca la pelea Están Siendo oportunistas ¿No? Buscando Y esperando La oportunidad exacta La oportunidad correcta Para buscar esta pelea Y puede ser ahora Con Gumayuzzi Otra vez Gumayuzzi Me parece que se equivoca Me parece que se equivoca Gumayuzzi En esta ocasión Lo termina destuneando Es el primero a morir En la team fight El Olaf Que está uno versus nueve Haciendo muchísimo daño La Miss Fortune Que se queda aquí Ultiando Se sacrifica por el equipo Pero la ulti de Miss Fortune Fue perfecta Deshizo a todo el mundo Al Olaf lo ignoraron Se le acabó la definitiva Y se puede llegar a morir Ahora que acaba de jugar La escuadra de KT Disengagearon de Gumayuzzi Y Dev se sacrificó Por el equipo Dev acaba de ganar Esa team fight Quedándose quieto Enfrente del Olaf Si no puedo escapar Bueno Muero disparando Muero tiroteando Muero peleando Como soldado En una guerra Cubriendo a sus compañeros Que estaban escapando Mirá lo Gumayuzzi Como inicia Y Dev que dijo Ya está No tengo flash ¿Qué hago? Hasta acá llegué Hasta acá llegué Dijo Dev Que bien Uy Los recago a tiro Los fulminó a Faker Y a una también Y los dejó todos Muy low de vida Para que Bididi Los vaya quemando Uno a uno Excelente La verdad Y acá Beryl Que sustenta ¿No? Sustenta de vida Y de escudos A su equipo Para que puedan sobrevivir A la última fuerza Que le quedaba Al Olaf Se equivoca Gumayuzzi Igual Sí Se desesperó Se desesperó Venían jugando Muy bien Y quiso buscar La iniciación Y esto es Soul para Kitty De un minuto Al otro Se dio vuelta La partida Igualmente parece Que Tewan Lo quiere pelear Y Beryl Tiene definitiva Porque no lo usó En la teamfight Anterior No hay definitiva De parte Mentira Están todas las definitivas Ya disponibles 6000 de vida Aparece Dragón Se va a venir la iniciación Definitiva Se lo termina Llevando a Unar De buena manera Cuidado con la Miss Fortune Que le revienta la cabeza Gumayuzzi Que va para adelante Mata al primero Se puede llevar al segundo Termina siendo Estuneado en este momento Igualmente se lleva al segundo Se puede llevar tres Gumayuzzi Que acaba de Redimir Todo lo que hizo mal En la teamfight Anterior Y me parece Que esto se puede terminar Acá Gumayuzzi Que va para adelante Piosik Que quiere escapar Empieza a correr Tiene la Q disponible En muy poco tiempo Y me parece Lo que cura Senna Igual boludo Dejate de joder Le curó toda la vida En una Q Dos Q Boludo Y me parece Que se termina La partida acá Salvo que Piosik Haga una legendaria Protección De las torres Del nexo Me parece Que se va a terminar Y no hay manera De frenar Este Olaf No hay manera De frenar A Gumayuzzi Las curaciones Que son increíbles De parte de esta escena Y así como lo ves Hiciste un Nashor Lo intentaste Peleaste hasta el final Pero a poca Tenemos Ni más ni menos Que un GG Para T1 Primera partida Que estuvo Rara Y se viene Draft Gente T1 T1 En contra De KT 1-0 Para T1 Ahora si KT viene Del lado azul Y vamos a ver Que decide banear Si van a cambiar Baneos Y no KT por ahora Va a banear Nasus Se nota Que no lo quieren Jugar ellos Y tampoco Lo quieren Del lado De T1 Del otro lado Mokai Y probablemente No vamos a tener Los mismos baneos Porque le van a banear El Azir A Faker Que es lo que Ustedes están hablando Faker con Azir Es un 2 Es un jugador Que siempre Te lo va a sacar Y va a jugar De la mejor manera A Ivern Del otro lado Ashe Para denegar La Ashe De Gumayuzzi El tercero Puede ser Que baneen Kazante Leblanc Recordando un poco La serie de ayer Ayer jugó Damwon En contra de Fierrex Y vimos a este Nasus En la primera partida Que ganó Solo Joe Mayer Una locura Y después se lo banearon Todas las partidas Por lo mismo Están baneando El Nasus Porque lo vieron A Faker Practicando este campeón En solo Q Y no se quieren Enfrentar al Nasus Así que Vamos a ver Probablemente Que sea baneado Toda la serie Y primer pick De Renekton Hay que ver ahora Si le conceta De nuevo El Olaf Tal Olaf Si le sacan A Sejuani Porque acá Lo que puede hacer Es sacarse Sejuani Y jugarle A Niairi Renekton Y le sacas El Olaf Y ahí tenés Un 2v2 fuerte En topside Para matchear O simplemente Bajan top Sabiendo que Zeus Le puede jugar Absolutamente todo Y va a ser La cena Que funcionó Bastante bien Sabemos que Pueden jugar La Niairi Va a ser La Lilia Y vamos a ver El segundo pick Que lo está empezando ¿Qué ves vos A poco acá? Eso no Eso tampoco Cazante quizás Cazante O se lo van a holdear Si no Smulder Me gusta Corki Smulder Corki Veo Y la cena Bueno Termina siendo cena Algo que quería comentarte Tomnan Cuando mencionabas Los picks Que podría llegar A jugar Piojic Veo muy difícil Que juegue la Niairi Piojic no es un jugador De Niairi Por eso justamente Pequea a la Lilia Tan blind Porque no le pueden jugar Niairi Le va a jugar Sejuani Y porque Piojic es Es bueno Mecánicamente Pero está cumpliendo El rol de utilidad En el equipo Se está jugando Sejuani Isma Okai Lo vemos a veces Con campeones carries Pero justamente La Niairi No me termina de gustar La Niairi De Piojic Y ahora se va a venir Smulder acá De nuevo Para KT Seguramente Sea Flex Todavía Pero capaz De lo juega BD en medio Y ahora T1 Que tiene que decir Acá Si piquear Vodling completa Para Para marchar con la cena O simplemente Jugar topside Yo creo que acá Deberían jugar topside A menos que Seju Tenga muchas contestaciones Para ese Renekton Vamos a ver Que piquean Si piquean Supports Van a piquear Medio Va a ser el Yasuo En contra de posible Doble de Seju Tanto Smulder Como Seri Como lo que quede Me encanta este pick Por lo que También Es Flex Lo vimos a Gumayosi Jugando Yasuo Y lo vimos a A T1 Jugar esta BD bastante bien Así que Va a ser Flex a Poca Se jugó el Yasuo También Así que Yo creo que está Practicado De hecho La final del Torneo mundial De Esports Se jugó un Yasuo En el tercer game Ganaron 3-0 En contra de Top Esports Que fue más o menos Hace un mes Entonces está Practicado el Yasuo Tanto por Gumayosi Como por Faker Y me parece una muy buena Selección en contra De Sejuani En contra de Smulder Y si encima Tienen otra de carry Porque el Smulder Va a medio El Yasuo Es hermoso Si a mi también Me gusta bastante T1 acá Flexeando con Ese Yasuo Hay que ver Que hace KT Porque si busca Algo más escalado En la bold lane Necesita un poco De engage Para buscar Esa doble front lane Que necesita El Smulder Y posible Doble ADC Acá cuarto pick Yo lo que veo Es que jueguen Topside O sea ya con Tétena Renekton Dicen en el De Yasuo Miró Miró Puede ser el Shaxx Cazan donar Cazan donar Ahí va Y si Cazante lo mejor Tenés Yasuo Sena Lilia Tenés mucho Pick de daño Y va a ser Atrox Nomás Es un matchup Bastante skiller Lo que si Se te puede ir Bastante Complicado El tema De si jueguen En el Renekton De Nerdy Y después en Scyx Pero bueno Atrox Que el Zeus Con Atrox Es una puta locura Y va a ser Para mi Seraphine Y No Contra Yasuo No No puede jugar Seraphine Contra Yasuo Uff Y el Six Uff El Six Bueno Esto lo hablaba Hoy con Fercito Six Smulder Me parece un combo Increíble Increíble Realmente La verdad Me gusta el draft De KT Y Lee Sin Para Para Umayuzzi O para ¿Qué? Yo creo que va a ser Yo creo que va a ser Lee Sin Lee Sin Top ¿No? No, no hay chance Lee Sin Sena Es lo que más Veo Lee Sin Sena Lee Sin Sena Y algo que vos mencionabas También Del Six Smulder A mi también Me gusta mucho El tema Es buscar Ese escalado Y que no Sufras tanto En early Que no te Novoleen Tanto Pero bueno Del otro lado Tenés Bastante Melez Y Te queda Muy corto En el rango En contra De Smulder Y el Six Y también Lo que puede hacer El Six Y el Smulder Es holdear Infinitamente El game Buscar Wee Critear Pararte en medio Pararte en side Wutear Al otro lado Que no te Seguen Que no te Seguen Entonces El Smulder Y el Six Te pueden holdear La partida Infinitamente Ya lo vimos Ayer El Six De Jena Que fue una locura Como holdeó Hasta el minuto 50 Y se terminaron Llevando la partida Y ahora Tenemos Un T1 Que se busca Un draft Muy exótico Lissin ADC Con la escena Ahí suporteando Yasuo en medio Tenés un Atrox En top La Lilia Que te aporta El AP Que necesitas En tu equipo Y vamos a ver Cómo Funciona Este draft Bueno Tomnam Arranca Esta segunda partida Del día de hoy KT En contra de T1 Buscando los cuartos De final Y se viene Se va a venir Yo creo que Va a ser un early Bastante proactivo Por parte De Tanto T1 Como Ese cover Que necesita dar P.O.C. Constantemente Con Sejuani Es lo que estamos Mencionando Tenés En medio Mucho escalado En bot Mucho escalado Pero en top Puede ser un problemor Esa Sejuani Es el Renekton Y Sebus Está constantemente Ahora va a traer Un poquito Va a salir Para atrás Te van a pelear Un poco la visión Y ojo Death Que te puede Llegar a morir Conecta la Q La onda sónica Que va hacia adelante Le pueden hacer Gastar flash a Death Death Que tiene que salir No va a tener No va a tener que Gastar flash Pero va a hacer Mucho chunqueo Y Benil Que si va a tener Que gastar flash Importante Keria conecta Otra Q Que es excelente Va a ser Firlo Para T1 Va a flashar Keria hacia adelante 1 por 0 Death Lo va a buscar A Keria Y esto va a ser 1 por 1 Keria se puede dar vuelta O se puede dar vuelta Keria O se puede dar vuelta Le hacen gastar flash A Death 2 por 1 Y Faker Que ahora Va a lograr salir No tiene flash Y se va a morir Faker Y ahora Lo van a buscar A Honor Y esto puede ser Muy trágico Para T1 Y esto es Un 2 por 2 Pero bueno Fijate que Gumayuzzi Lo va a buscar A BD Lo va a chunquear Un poquito No tiene flash Y Honor Lo quiere buscar Esto puede ser importante Para ver Quien se saca Los pájaros Y Gumayuzzi Lo va a chacer Un poquito Y llega Beril Que quiere Tiene flash Va a buscar algo Tiene flash Excelente Como conecta Ahí Beril Le hace gastar flash A Gumayuzzi Gumayuzzi Que sale para atrás Es un caos Este puto Gaby Fijate que Llega Def Y esto Va a ser Los pájaros 2 por 1 Para KT Y que pasó En este level 1 ¿A poca? Yo no puedo creer Lo que acabamos de ver Ya tenemos 6 7 personas De 10 Sin flash Y cuidado Con Gumayuzzi Que está perdiendo Muchísima vida Va a ganar la presión De bot Es el y sin Tremendo el castigo Que te acabas de hacer Tomnam De 10 Y en este momento El smite Lo ganaba Piosik Por lo tanto Tiene una ventaja De experiencia Sobre la Lilia Que arrancó un poco tarde Pero igual Se están yendo a invadir Y se van a cruzar Se pueden llegar a cruzar En ese blue Así que tenés cuidado Con esto Porque está muy tocado De vida Ah, tiene flash Ouner Tiene flash Ouner Y cuidado con esto Ouner está tocado De vida Y tiene que correr Pero no le tiene miedo A nada El Renekton Que se empieza a mover Piosik jugándola Muy lento Hay smite Por parte de Ouner Piosik que va a tener Smite muy pronto Guardé a la entrada Y se va a terminar Quedando el blue Me parece que el early aim Lo termina ganando KT Pero la ventaja de oro Está para T1 Si, la ventaja de oro Está para T1 Por lo que va a pasar En bot Y si Concuerdo Yo creo que le sale Un poquito mejor A KT Por el tema de la jungla Ahora la Sejuani Va a poder lograr Clitear su campamento Le saca también Un poco de los pájaros Le saca la parte de topside Y va a estar En este matcha de top Bastante rápido Fijate que Piosik Muy inteligente Sabe que tiene way en top Lo puede ir a buscar En golems Y va a jugar Constantemente Con este matcha de Renekton En medio en bot Tenés full escalado Y en top Tenés un matcha de early Que podés abusar Piosik que lo va a buscar En golem Ouner Que tiene flash Va a tener que gastar Tienen que ceder Los golems Pero se lo lleva a Ouner Como muy bien Decir boba poca Y Piosik Que va a jugar Constantemente Hacia topside Si realmente Algo muy extraño Que no suelo ver En una partida de competitivo Es una Sejuani Invadiendo una lilia En este momento Piosik sabía Que tenía la presión de top Entonces la aprovecha La perfección Y eso es lo que tienen Los mejores junglas del mundo Por más que estés jugando Un matchup desfavorable Sabés que es un momento En el cual Si podés presionar Porque justamente Tu compañero Te va a acompañar Y en este momento Ouner Que no se quiere quedar Nada atrás Ya se está yendo A los pájaros Al primer Al segundo respawn En realidad Estos pájaros Y me parece Que se los puede llegar A robar Ouner Que se va a cruzar Con Beryl En cualquier momento Y fíjate Como Beryl Le quiere proteger La jungla Que bien Beryl Igual Beryl le protege La jungla Y se está moviendo Queria Se está moviendo También Guma Me parece Que lo tiene Que ceder Esa Sejuani Va a tener que ceder Ese campamento Es lo que hablamos Siempre de lo que tiene Lilia Como tenés Tanta velocidad En el mapa Y también Te hacés los pájaros Muy rápido Con la Q Entonces Vas a buscar Constantemente Buscar e invadir Estos pájaros Y también Ores va a buscar Otro Invader al campamento Se lo lleva Piosic Pero le saca A los chiquitos Y ahora va a buscar Algo en medio No hay flash Fijate que Faker No tiene flash Y va a buscar Un excelente tornado Tiene Ignite Por parte de Beryl Faker Que se puede llegar A morir Pero llega Todo su equipo Faker Que va a utilizar La W Que día Que lo salva Con el escudo Logra salir Faker Lo salvan Al mejor Lainer De la historia Y algo que te quería Comentar amigo Es lo que decíamos De Lilia Siempre los Segundos Respawn Los terceros Respawn De pájaro La Lilia Va a estar ahí Entonces Esto también Que Tilo sabe Beryl sale Hacia los pájaros Le coverea A la jungla A su compañero Piosic Lo quiere buscar Piosic Se quiere vengar Igualmente Lo va a ver A Ounel En este momento Hay smite Por parte del jungla De T1 No hay smite Por parte del jungla De KT Igualmente No lo necesita Y realmente Comentábamos antes Que bien Lo cubrieron a Faker Cuando estaban Gankeándolo en medio Llegaba a su equipo En el momento correcto Y en este momento Tené cuidado Porque está llegando Bumayuzzi Al carril central Faker está totalmente Muerto Y en este momento No hay quien Lo salve Otra kill Para el smolder Que ya está 12-0 de esta partida Muy proactivo Los dos equipos En el mapa Saliendo constantemente Para medio Para la jungla Peleando ya De level 1 Muy buen flash Por parte de Beryl Para matar A Faker Que esto te da Las larvas Mataste en medio Te da las larvas Bumayuzzi Ahí que medio Que le intenta Frisear Y arreglarle un poco La cagada esa De medio Va a llegar igualmente Faker a la wave Pero esto significa Larvas para KT 3 para ellos Y también ahora Pueden jugar De medio para abajo Para sacar el dragón Y fijate Perfect Que está constantemente Ganando este matcha De topside Y le van a dar cover Acá un poco Para darle un poco De visión En este matcha Que puede ser Bastante importante Después a la larga Estoy totalmente de acuerdo Con vos Tomnam Y cuidado Porque la visión De parte de KT Termina siendo muy buena Lo van a encontrar A Gumayuzzi Lo pueden ir a buscar Igualmente No lo esperaron Yo creo que Podían llegar a pick-up-earlo En este momento Lo van a spotear Una rotación Un poco extraña De parte de Guma Un poco para coverar El diveo Pero me parece Que la jugada Que tiene que proponer Tewan Es en ese dragón Si es lo que vos Justamente decías Eso es para coverar El matcha de Tom Que se podía ir Y Faker Que conecta Un muy buen Tornado va hacia adelante Sabiendo que tiene Gumayuzzi al lado Solamente va a ser Un chunqueo No tiene CD de ulti Esto puede ser importante Otra vez Puede ser dragón Y otra vez La línea Inmaviendo El respawn de pájaro Se lo va a llevar Bien a KT1 Moviéndose constantemente Con Honor Para invadir La jungla enemiga Y fijate que Piosyn Va a ir directamente Hacia la zona de Topse Y va a ceder La parte de abajo Si estoy un poco Ansioso Y con ganas de ver El Lee Sin de Keria Sabemos que Keria Es probablemente el mejor Soporte del mundo En este momento Quiero ver lo que puede hacer Con Lee Sin Estoy como un nene Chico Quiero ver Que hace Keria Porque puede llegar A sorprender Con este pick Que justamente En este caso Está farmeando Al jugarse El Lee Sin El Lee Sin Es quien farmea Y se va a huilear Full daño Probablemente Y va a buscar Las iniciaciones De su equipo Y cuidado con esto Porque Flash Es hermoso Perfecto Y lo que acaba De jugar El Top Laner de KT Simplemente Perfecto Que bien Como Como Esperó un poco Para que se Se confíe Seu Flashee hacia adelante Conecta muy bien El Chase y Silas Y Juan Y Perfect Esto va a ser Kill en la parte Superior del mapa Y KT Que te saca Algo a cambio De ese dragón Dragón para T1 El primero en la partida Va a ser dragón de montaña Y te sacan una kill Entonces muy buena Y algo que comentar Sobre el Lee Sin De Keria Es lo que tiene Estos jugadores Tan buenos mecánicamente Que te juegan de todo Te acordás que Keria Fue de los primeros Que de hecho El primero En competitivo De sacar ADC de support Se jugó la Kalista Se jugó el Draven Se jugó el Varus Y era una locura Mecánicamente Lo que jugaba Acá fíjate Veril Veril Que conecta Muy buen CC Y a Faker Lo logra matar Y es lo que te decía Zeus Que quería frisar un poquito Para no tener amenaza De dive Plashea excelente Perfect Lo matan Saca la kill Piosic Y esto va a ser Ventaja para KT Un poquito de oro Actual El primer soporte En jugar a DC En bot Fue Gorilla De Rocks Tigers Jugando Miss Fortune Soporte Con Asha Y en este momento Hablando de momentos épicos Se viene Piosic En busca de owner Lo van a espuñar De todas maneras Change y Zino Se puede mover Totalmente paralítico Pero el lisiado Era Lee Sin Que se encontraba En la botlane Igualmente Kill para KT Que está jugando Un partidazo Piosic Partidazo Si Están siendo muy inteligentes A la hora de ceder La parte de abajo Y jugar constantemente Con Asha Juan y Ren Sabemos que son dos Melees que Change y Zino Muy veloz Entonces vas Jugás con este Matcha de top Lo mandás a Veril También en la parte Superior del mapa Y jugás constantemente A picapear gente En esta parte del mapa ¿No? Y fijate que BDD no se queda Atrás Está chunkeando Bastante a Faker Y lo que tiene Que hacerte uno Es jugar para abajo Pero el tema Es que tenés un Six Que tiene mucho Way clear Entonces constantemente Te va a limpiar la wave Y no podés traer Hacia abajo Y te ves Si o si obligado A machear la parte De topside Que en este momento Es weak side Bueno Se viene el ganqueo De parte de Guma Yusi En el carril superior Perfect que se va a comer Ahí un intercambio Bastante de favorable Para él Igualmente Es un Renekton Lo va a poder aguantar Fijate que en la build Tiene ya El cortacuras Para poder jugar Y presionar En este matchup De la top lane Y están por spawnear Las segundas larvas La Sejuani Que va a llegar un poco tarde Porque estaba terminando El clear de su jungla Y en este momento Owner Que va a empezar Con las larvas Y miralo a Beryl Que tiene Beryl Tiene flash Solari Tiene flash Tiene item Y tiene flash Y puede buscar algo acá Primera larva Para T1 Que se la llaga Bastante perfecto Y fijate Lo que hace perfecto Se va A buscar un flanqueo Fege Que quiere venir acá A ITP Parte de KT Y van a buscar peleas Beryl Que tiene flash Excelente Parece Mohan Y va a buscar una ulti De Six Excelente Faker Que también ultea Y no puede ser para T1 Lo matan a perfecto Se va a muerto perfecto Y también se va a muerto A Beryl Que no tiene flash 2 por 0 Esto puede ser de T1 Mucho daño de ese Six Que estaban yendo hacia adelante Hay ulti de Lilia Lo van a seguir Como a Jussi Que no se mueren Queda en uno de vida Ultea Excelente BD Que tiene que salir Def Que quiere hacer la milagrosa Se trae hacia adelante Flasheando Y esto va a ser 4 4 por 1 Por parte de T1 Y se va a sacar las larvas Y T1 Que está jugando Las teamfights Mucho mejor que T1 Tremenda teamfights De parte de T1 El wombo combo Que termina funcionando Faker Que terminaba metiendo En una muy buena definitiva La escena Que los mantiene A todos con vida Vamos a ver un poco La repetición Ambos jugadores El DC y el Six Te pean Perfecto Va para adelante El tema es que Faker Fijate Para la Sejuani Llega para reposicionarse La W de Faker También para parar Un poco el daño de Six Y el tema es que El Smulder No tiene cargas Están peleando Antes del momento De pobre Spike De ese Smulder Y ese Six Entonces fijate No hay daño De parte de BDD No termina ejecutando A nadie Porque todavía No tiene las ejecuciones Disponibles Death que logra Llevar una kill Pero aún así Es una teamfight Completamente a favor De T1 Y encima Se terminaban llevando Dos de las larvas Lo que me gustó Lo que me gustó mucho De esa teamfight Fue Keria Que sacó a Perfect Excelente Lo logran matar Y era el mayor daño Que tenía KT ahora O sea El mayor daño Que tiene KT ahora Está en Perfect Entonces Una vez que lo sacaron Y lo dejaron Low vida Y después lo mataron Ya después No podían volver a entrar Y nada KT Estaba totalmente Mal parado Con el Six Muy atrás Con el Monde Muy atrás Pero bueno KT que tiene que Seguir buscando Este Erry De la parte superior El mapa Tiene ese Juan Y fíjate que Constantemente Le van a dar visión Le van a buscar Dark cover Para tirarla de top Y ojo que KT Tiene un escalado Bastante bueno Y tiene mucho Way clear Y del otro lado No tenés muy buen asedio Y tampoco es que tenés Un engage Que vos digas Fua Alto engage En contra de Six Smulder Cosa de forzarle algo Y desnobole a la partida Fíjate el farmeo Que tiene el Leasing de Keria Está farmeando Igual que un Six Siendo Leasing Realmente un trabajo Estupendo de parte De Keria Con el farmeo Con ese Leasing Porque es difícil Ya farmear Melee contra Rango Y encima Mainera soporte El pibe No es que es el top laner Del equipo Que puede farmear Con Leasing perfecto Es un chabón Que juega soporte Y farmea Como si Mainera De carry de toda la vida Si es lo que estábamos Hablando justo De que Son jugadores Especiales Yo creo que No hay otro Como Keria Obviamente que hay Muchos que se la asemejan Pero son jugadores Que te pueden jugar A todo A un nivel Muy alto Que sabes Que te van a sacar Si es una meta De doble ADC Lo va a sacar Literalmente Al máximo nivel Que se puede jugar El campeón Y lo va a tener preparado En una semana El Leasing también Lo mismo O sea Lo saca de la galera Lo habrá jugado En Scream Un par de veces Pero no es un pick Que vos le vas a dar En Scream No sé 15 games Le vas a dar Uno como mucho Un par Un par Si ponele dos Pensá que también T1 Son muy exigentes Screamean Deben jugar Por día No sé Dos bloques Quizás Ocho partidas por día De Scream O es un montón Es que son Totalmente Juegan muchas partidas Al día Los chicos de T1 Y ahora si Tomnam Se puede venir La iniciación De parte de Keria Que conectaba Con el cocodrilo Se van a empezar A encerrar Los chicos de KT Pero van a Desengasear De manera perfecta Van a llevarse El heraldo Pero pierden El buffo De color azul Si acá T1 Lo que quiere hacer Es buscar Constantemente Cortar a KT De medio Si te llevaste Herald Pero lo van a hacer Perder un poco de tiempo Se lleva el blue T1 Y ahora es importante Con este Herald Ver que hace KT Porque tenés Six Y al tener Herald Lo podés tirar Básicamente En medio Tirás medio Rotás para top Tirás otra de top Y constantemente Se está moviendo Con el Six Que sabemos que la volvé Es muy potente Y por ahora También KT Que va a buscar Farmear con este Smulder El Smulder Ya viene 2-0 Está cerca De obtener Muramana Le tienen que dar Cover constantemente Y esto me gusta También del pick De Yasuo En contra de Smulder Porque apenas Toca a Sai Y es una amenaza Le tenés que dar Constantemente Pero el ideal Es Smulder Si no el Yasuo Te inicia Te pelea Y te puede buscar Ese uno de uno Que puede ser Favorable para Faker Toda la razón Tomdam Lo bueno También hablando De los otros picks Lo bueno Del pick de Six Es que vos lo podés dejar Solo en medio Y es casi indiviable Porque Si sabés que hay gente En mid Te parás muy atrás Y jugás al triple rebote De la bomba Y cuando te puyan Top que haces Apretás la R Mira Pumba Limpia casi toda la oleada Igualmente Perfect va a llegar A quedarse Todo el resto De los minions Pero eso es lo que tiene Six Vos lo dejás en medio Farmeás las waves Y encima podés ayudar A tus compañeros Con una ulti desde mid Entonces como que tenés Un poco más de presencia En el mapa Que el Lee Sin Que mientras farmea Se tiene que quedar ahí Y no puede ayudar al resto Y justamente Vos que mencionabas El combo De Smulder Six Que además de que Tiene un daño brutal El escalado Es como que el Six Te ayuda a escalar Es lo que vos decís Wakely reás constantemente Y ayudás al Smulder Que llegue Minuto 25 30 Que es una puta locura Bueno Ahora KT Que tiene que buscar Este Geralt Setearlo en la parte de medio Tiene que buscar Las presiones De Six Yo creo que Perfect Va a presionar Esta de Topside Y se va a mover El número Para medio Y buscar por lo menos Una zona Cosa de tirar De Sejera Al apretar La doble de Six Que caiga medio Y después por lo menos Liberar un poco El mapa Para lo que viene siendo El tercer dragón De T1 T1 Que está A match point De alma Y puede ser Muy importante Ese dragón De agua En contra De una composición Que tienes Smulder Tienes Six Mucho pokeo Y te va a hacer Sobrevivir Las teamfights Algo que no comentamos Estamos hablando Un poco de Todos los campeones Hay que prestarle Atención al Aatrox De Zeus Porque ya demostró Tanto en la final Del mundo Como en cada vez Que le piquean Aatrox Que el tipo Porque no va 20-0 Va 1-1 Tiene menos farm Pero aún así Es un chabón Que con este pick Te puede encontrar Las teamfights Que necesita T1 Para ganar la partida Realmente Ambas composiciones Muy fuertes En el escalado Por eso T1 Tampoco se está Desesperando Por buscar una pelea Y ahora Hablando de peleas Se viene el heraldo De parte de Kitty en medio Se va a venir Herald Death Que va a buscar Sonear un poco Con las bombas Y T1 Que está por la zona Va a ser un Pumba No va a lograr Tirar medio Kitty Le va a dar Mucho damage Y ojo Lo que puede ser También Quien puede llegar A fechicar Por parte de T1 Esta zona Que van a ir en bloque Van a buscar El dragón Y Perfe Que lo mandan Hacia la parte superior Del mapa Para que gane esa wey Y después logre Tipear Y logre franquear Por ahora Está muy peleada Esta partida 6-6 en el marcador Mismo oro Mismo system casi T1 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 Y un Liliac Y un Atrox Que en este momento Pueden ser bastante fuertes Si T1 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 venir la iniciación en cualquier momento, tratan de buscar un poco de visión, los chicos de KT se curan con las plantas de la jungla, le empiezan a pegar al Krab, importantísimo, como le meten daño a ese cangrejo, que al parecer van a jugar con la Way de Mid no se van a desesperar en iniciar el dragón, y van a querer abrir el carrer central si van a buscar la Way de Mid y van a buscar justamente abrir medio, T1 sabe esto, quiere presionar este dragón para que vengan a pelearlo, y puede ser un 5 de 5 a Pocah, queda 3K, 2K a Piozik que lo quiere intentar robar, lo buscan a Piozik, va a lograr salir y te abren todo medio, T1 puede ser muy bueno, KT que busca una rotación excelente dejaron este dragón que si puede ser en match point pero por mucho oro, fijate el oro que ahora, T1 pasa la ventaja, y van a buscar una más, y van a buscar una más excelente rotación por parte de KT que tiene larvas, y ahora T1 manda a Peker abajo para traerla de abajo, dragón por 3 de medio, y KT que en una rotación te saca 2K de oro de ventaja y puede ser mucho oro para este Mulder, mucho oro para el 6, y me gustó bastante esto a Pocah la verdad que si, sintieron que no podían pelear porque estaban tarde en la zona, entonces dijeron bueno, si no podemos pelear, que hacemos les rompemos la base, básicamente el único problema es que tiene Soul Point T1, así que yo si soy T1, no me preocuparía tanto, no me rompieron el inhibidor, está bien, sacaron bastante oro pero, si saco el próximo dragón casi que es partida, alma de océanos con Atrox que se cura, Senna que cura todos, Lee Sin que se cura, Yasugo que se cura o sea, el alma de océanos para T1 en esta partida es increíble si, es muy buena, es lo que estábamos mencionando, el alma de océanos, muy buena lo que me interesaría ver acá por parte de KT es que utilicen esas torres de medio que acaban de caer, si vos logras meter la wave deep, profundo hasta donde está Lini y después cerrarte para donde está la visión de Nashor, le vas a comer toda la jungla a T1, y va a ser imposible pisar esa jungla para T1, entonces lo que tienen que buscar es un número de perfecta abajo de Zay buscar la wave de medio profunda y después jugar a Tier 2 de top perdón, acá que Luis dice que Yasugo no se cura me equivoqué Luis, el rey arruinado ahora da daño mágico adicional así que vamos a ver qué pasa con KT, que va a buscar la zona de Baron Nashor, y se puede venir una pelea posiblemente, porque KT está en su punto fuerte ya el Smulder tiene el ejecutar, ¿no? todavía creo que no, todavía no debería tener el ejecutar vamos a ver puede ser posible pero fíjate que KT está buscando presión constante en este Baron Nashor lo que vos mencionabas, van a jugar los dos equipos para Nashor los dos equipos que tienen muy buen escalado de un lado tenés Yasuo la Sena, y algo que no nombramos mucho, es que Yasuo tiene dos knock-ups nomás el Lee Sin y el Atrox y son bastante difíciles de conectar o sea que Keria se la tiene que dar por lo menos para patear a dos o a tres para que Yasuo haga algo o setearse solo ¿te imaginás una patada de Keria a tres, cuatro personas? la veo, la visualizo la estoy viendo la puedo llegar a ver la puedo llegar a ver y ahora KT, fíjate que van a buscar esto, esta presión constante en la parte de topside reitiquear ganarle visión a KT y creo que este juego pausado le puede llegar a convenir a KT para el Smulder pero en dos minutos se viene el arma che, ¿qué pasó? se fue para atrás de la nada y cuidado con esto porque yo no soy gente les juro que es la transmisión de la LSK lo juro está grabado está grabado loco, está grabado está grabado no toqué absolutamente nada ladrones, ladrones uy yo estoy durmiendo ya ¿qué pasó? estoy almorzando boludo sí, sí bueno casi se muere Gumayusi pero raro raro lo que acaba de pasar sí y ahora KT que este juego pausado le conviene pero va a tener que pelear este arma no lo va a ceder se va a venir próxima pelea en 1-20 BD que ahora sí ya tiene para para ejecutar ya tiene el Power Spike del Smulder que tanto nos gusta y algo que mencionar de las Teamfight también T1 tiene una Teamfight bastante buena porque tiene mucha movilidad en contra de Renekton Sejuani entonces podés kitear esos dos primero engage o el engage de Beryl salir para atrás y tenés mucha movilidad para reposicionarte y entrar de nuevo también tenés mucho sustain con la Senna Keria que tiene mucha movilidad también con las W entrando y saliendo pero bueno KT que va a buscar guard de en medio hacia top 6 y va a buscar esta tier 2 y simplemente van a buscar un poquito de visión y se va a venir pelea en 40 segundos o sea poca no si lo más probable es que lo que hayan buscado en la parte de arriba es la visión para que no les traen el dragón por el varón y en este momento ya van a vaquear ir para medio y a partir de medio se mueven tanto para varón como para dragón no puede dejar este dragón KT sería el alma de parte de T1 y bueno se viene la teamfight probablemente si es que T1 quiere pelear porque T1 también cuando un equipo tiene 3 dragones puede optar por dejarle el primero al otro equipo si es que no te ves en una posición cómoda para pelear y cuidado porque Piosi que está mal parado la chancha que se termina escapando Keria que estaba buscando la patada y no termina conectando ahora si se viene la pelea por el dragón Faker está en medio y Perfect buscando una posición de flanqueo Beril que tiene flash Beril que tiene flash y está buscando pero parece ser que no van a forzar el dragón de una no van a jugar bastante bastante lento si lo están jugando bastante lento y fíjate Perfect está buscando un flanqueo Keria que lo quiere buscar acá excelente como Keria se lo huele a Perfect pero por lo menos lo va a sacar la teamfight KT sabe que no está el número de Keria Perfect que se tiene que dar completamente la vuelta y fíjate Zeus 50-50 pero quiere buscar un TP 50-50 se lo lleva a Smulder va a estar bastante triste T1 que se lo lleva al Smulder con una Q excelente y ahora KT logra disenguillarte esta pelea controlarte la parte superior del mapa y ojo que no puedan jugar para este Baron Nashor bueno ahora el equipo que tiene la ventaja de la posición de la zona es KT tiene la zona del Nashor y es el único objetivo que hay en pie se viene de la transportación de parte de Keria y Piosi que está mal parado Piosi que está mal parado tiene el estello igualmente Beril que acaba de meter una incisión perfecta Gumayusi que se mal posiciona termina siendo el primero en morir cuidado porque hay definitiva de parte de Ovner disponible se quiere dar vuelta a la escuadra de KT en contra de Zeus Zeus que está mal parado tiene que gastar la definitiva lo van a picapear termina muriendo Zeus se da la vuelta igualmente no termina levantando a nadie Keria que queda muy mal parado mete una buena patada igualmente la Lidia es buenísima y está llegando Faker está llegando Faker pero Beril Beril que termina multeando Faker 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 Playmaker y no puede hacer nada Faker esto parece ser que va a ser Nashor para KT hagan Nashor o no 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 se van no se van a agredir por el Nashor aunque tenía TP en 20 segundos Zeus y todo empezó de ese dragón que se afana el Smulder el Smulder roba el dragón que podría haber sido el alma para T1 y fijate el daño que le hacen a Gumayusi estábamos hablando el Smulder te empieza a pegar y después el Six te ultea y es una kill asegurada acá se viene el TP por parte de Perfect para machar esto y Zeus que hace bastante tiempo con este Atrox y Faker que estaba muy lejos en el mapa no tenía TP porque había gastado TP en ese dragón va a llegar ahora se farmeó un poquito de medio para cargar la Q seguramente llega un poco tarde no lo veo con la Q muy cargada también la Lilia llega Faker que para hacer la play de TikTok llega la ulti de Senna la ulti de Keria pero no se va a poder lograr hacer el TikTok y Faker está teniendo una partida complicada no tiene esos knock-up para Yasuo que es donde más brilla y ahora KT que tiene en mi opinión toda para ganar la Stinfar ya tiene el Smulder super escalado ya tiene el Rapid Fire ya está en un punto donde va a pegar demasiado donde va a ser muy molesto también lo que sería el ejecutar del Smulder y el Six que también está pegando una locura recién lo enfocaban un poco a coma el coach de T1 anotar en una libreta no piquemos más Yasuo lo voy a anotar y en este momento se viene la iniciación de parte de Yasuo pero no termina pasando absolutamente nada le sacan un cuarto de vida tendrás que comer tus palabras a boca porque Faker es el mejor de toda la historia maldito bastardo exactamente y Beryl no tiene Flash en este momento entonces no va a poder buscar una iniciación lo que si van a poder iniciar es el Baron Nashor fíjate que primero van a utilizar lo que hablábamos tiraste la tierra de medio podes dejar la huella un poquito más más profunda van a utilizar la Perfect en la parte de Top 6 ahora si van a empezar el Baron Nashor KT que quiere buscar esto fíjate como Def va a buscar soñar un poco mientras Baby D y Perfect y Piosic termina de Baron Nashor está en 11k mientras tanto Honor que no tiene visión de absolutamente nada T1 no tiene visión de absolutamente nada parece que está gratis llega o no llega está 100k Beryl que no tiene Flash pero quiere hacer la de Moscan maulti hacia adelante ulti excelente Sonia también muy bueno por parte de Honor para desenguillear y llega a TP de Segu un mayor que está muy chunqueado hay ulti en la parte de superior del mapa para Perfect lo quieren matar y no lo van a matar Perfect que aguanta un montón no tiene daño T1 llega la ulti de Fake con la Q Faker y se puede darte uno se la puede darte uno se la puede darte uno y no Faker que queda muy solo no tenía follow y el Mulder es una puta locura es lo que mencionábamos muchas kills para ese Mulder BDD que se saca si no mal me equivoco un cuadra kill o un triple kill porque no sé coreano veniste Nick Da Boon enseñame coreano y esto va a ser partida para KT por la serie 1-1 que es serie que tenemos pará pará flaco quedan 15 segundos y respawnean a Honor y digo Mayusi a mí no sé KT campeón del mundial 20 24 va a estar muy close va a estar muy close van a intentar endear tienen 4 segundos para que salga Honor y va a salir Honor junto con Mayusi van a darlo todo por defender el Nexo será suficiente será suficiente o no será suficiente todos al Nexo todos al Nexo todos al Nexo y GG para KT que pone el 1-1 y a los que decían 3-0 como Gran Low ¿qué pasó Gran Low? 1-1 yo nunca dije 3-0 amigo jamás en la vida dije que Tijuana iba a ganar 3-0 nunca lo escuchaste decirlo de mi propia persona y si tenés prueba mostrame la boludo o vamos a tener que ir a juicio te pido mil disculpas amigo me arrepiento de lo que dije y lo que tiene que recuperar Tijuana es la racha ganadora de la primer partida y en este caso se viene el baneo de Maokai vamos a ver si banean la Sejuani o la dejan disponible van de Ivern le están bloqueando todos los pick a Pioshik como que siguen baneando todos los junglas ¿Sejuani será el tercero? Nasus será el tercero también para KT a ver, a ver, a ver va a ser la B ¿se quieren quedar con la Sejuani de First Pick Tijuana? no le están dejando jugar nada amigo es increíble tiene pinta que quieren buscar Sejuani de First Pick y acá vamos a ver si van a banear Nasus o no y es lo que vos decís a pocas Sejuani Firpi me parece bastante bueno para sacarse la Pioshik también de hecho Sejuani es su campeón más jugado con 14 partidas su segundo campeón más jugado es B con 6 y también el Ivern y el Maokai con 6 parece que le quieren obligar a jugar a Sejuani para conterearlo ¿no? ¿pero con qué lo van a conterear? esa pregunta con Lilia de nuevo con Zaira con algo así Nidali el tema Sejuani no sentí que es muy bueno contra los A.P. Jungla generalmente veo que la Sejuani hasta incluso logran impadir hace muy buen cover medio que todo lo contrario siento que todos los A.P. Jungla se juegan contra Sejuani claro sí sí obvio ponerle la Zaira el Brand ¿no? medio que siempre salieron en contra de Sejuani y este combo y este combo que sabemos que es muy bueno lo jugaron bastante bien el combo este de la parte de Topside generalmente estaban buscando constantemente matar a Seju y algo malo que tiene T1 también es que Seju se va mucho picapeado o sea lo vimos en la fase regular que iban y lo picapeaban en Topside en malos spots y creo que jugar algo como si Juan y Renekton es bastante favorable para KT en contra de T1 sí en el primer game lo que se fue picapeado fue más que nada Faker ¿no? ahí en la línea superior para los que están preguntando Aurora está bañado porque tiene un bug en donde con Aurora no podés hacer Chrono Break básicamente entonces ante ese inconveniente básicamente está bañado en la LCK ya hace un hace un tiempazo la verdad bienvenidos a todos los que van llegando uno a uno a esta serie sí señor parece que Seju va a jugar el Olaf nuevamente Olaf nuevamente para Zeus el que no vio la primera partida se hizo un pentakill con este Olaf así que viene mismo draft del primer game amigo me encanta este Olaf de nuevo y otra vez el Smolder todo lo mismo todo lo mismo todo lo mismo todo lo mismo cena bañada es verdad cena bañada ahora buena observación ahí y vamos a ver otro baneo acá de T1 que va a ir yo creo que el Super no deberías banear Super engage y frontlane cosa de que no tengan doble frontlane con posible doble ADC o el Six la lista Six no es un mal ban la verdad no es un mal ban el Six el tema es que Olaf no tienen AP por ahora y el Olaf que sale a correr y es verdad el Olaf no tenés chance a frenarlo con Six no hay en realidad topnam no hay ninguna de carry bueno contra Olaf ponele que es real se puede reposicionar pero bueno no hay ninguna de ese que sea bueno contra la no si te empieza te empieza la hachazo se vuelve loco ya está si mirá ahora KT baneó la KT amigo increíble las pudo baneando toda la serie pero KT o T1 KT de segunda rotación para quedarse con mi fuerte es que Kumayusi estuvo muy fino con la Kelly en los últimos games aparte juegan la Lux KT que asco juegan muy bien esa bot de hecho la última serie que jugaron T1 en contra de KT jugaron Kenny Lux y los pijaron abajo porque Deft siempre le banean la KT amigo siempre le banean muy buena KT de hecho creo que en el primer game T1 le baneó KT no no fue al revés bañaron ellos la KT para quedarse mi fortune y ahora fíjate que van a piquear mi fortune y va a decidir Varus que sabemos que Kumayusi puede hacer locura con este Varus que está en bastante buen spot lo van a bufear en el próximo parche pero en este parche está bufeado el attack speed así que seguramente vaya a ir por Varus de DPS quiero creer depende del support porque juega acá me gustaría ver ese Varus de DPS a ver como que tal está la mano Kumayusi y Keria se está comiendo las uñas el primer game T1 bañó Katelyn amigo no lo bañó mirá en serio y va a ser support de engage a ver a ver a ver a ver y Alistar es el counter de Arrel no te diría por excelencia porque te diste cuenta que generalmente no vemos muchos Alistar que saquen y expulsen a la Arrel de la team y la Arrel tiene mucha capacidad para conteriar a la Alistar pero no hay otro mejor amigo es que ese es el problema o sea el Alistar tiene que dársela tiene que hacer una buena jugada para evitar de que la Arrel inicie pero la verdad que la Arrel tiene todas las de iniciar no es tan fácil sacar una Arrel encima de tu equipo siendo Alistar no es tan fácil el Alistar tiene que hacer una play tiene que tirar un pseudo predict a cuándo va a ser el momento de engage y ahí expulsarlo antes de que suceda lo que no me gusta mucho del draft de KT y si me gusta el draft de T1 que Lola Fese con un engage de Keria puede aliviar muy fácil a la MF y al Smulder entonces se le puede complicar mucho a la MF hitear contra el Smulder lo vimos en la primera partida que si buscaba cosas creativas con la ulti pero bueno los dos equipos que tienen mucho engage pero del otro lado por parte de KT si no iniciamos primero y te inician a vos a la MF y al Smulder van a sufrir mucho van a sufrir mucho y ya lo averiguaremos lo observaremos lo analizaremos y se los contaremos a todos ustedes porque está por empezar la tercera partida a damas y caballeros de T1 en contra de KT casi las 5 de la mañana y nosotros a los gritos es sábado así que los vecinos me pueden chupar bien la punta de la no pará Graulito respeto 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 ante todo composición casi casi idéntica al primer matchup que tuvimos literalmente casi idéntica boludo el meme de está grabado se vuelve a repetir y es lo que pasa lo casteamos ambos ambos dos Tom Nam es lo que pasa en los B05 vos tenés cosas preparadas y si te van funcionando no te salió tan mal seguís repitiendo los mismos picks y vas por lo que confías vas por este smolder del otro lado T1 vas por el Azir Firpi que sabemos muy bueno el Olaf que se sacó un Penta aquí en el primer game entonces T1 está confiado con este Olaf está confiado con esta Azir y vamos a ver mucha acción yo creo en la parte de Topside es muy importante que Piosic juegue constantemente dándole cover a Perfect y que el Olaf no se vaya en lo baleado porque puede ser un dolor de cabeza para KT también KT que va por lo que le terminó sirviendo este smolder en medio como bien decís la MF in the bot lane vamos a ver ahora a Beryl con este Alistar que Alistar es un champion un poco complicado de usar en reglas generales es mucho más fácil usar una Red es mucho más fácil hacer un flash combo con Rell que una buena play con Alistar aparte siempre vemos a estos Alistars jugar defensivos al final se juegan como para hacer peel en cierto punto obvio que pueden buscar un engage pueden buscar una play pero hablando de play Stormland se están dando murra en todos lados los cambios de líneas que se hacen presentes y ahora está el Rennington con la MF en top el Alistar con el smolder en medio que mierda está pasando muy inteligente KT a la hora de lane swipear tanto el matchup de top como el matchup de abajo siendo que en los dos matchups tiene prioridad T1 y también lo que me gustó mucho de T1 fue el ward de Zeus metió un ward ahí que podría haberse ido chiseado y ahora Zeus fijate que el level 1 de Beola es extremadamente bueno lo va a buscar a Chazos Piosic que no tiene smile lo puede buscar se roba no, no se roba ninguna Piosic que logra sacar los pájaros y van a estar constantemente moviéndose en el mapa viendo que va a ser los mejores y Zeus tiene que salir lo van a intentar aliviar o no lo van a intentar aliviar no, no hay nadie y encima va a lograr tomar la wave entonces Tepeo hizo perder tiempo a la lista hizo perder tiempo a la MF y ahora van a marchar a la normalidad el alistar que va a ser level 1 por toda la eternidad por toda la eternidad del mundo sigue dando vueltas Keria también es cualquier cosa estos cambios de línea son una locura la MF que también está caminando por la jungla se va a encontrar con un Keria level 1 ahí de onda se lo encuentra en el bush mientras tanto un Mayusi que está holdeando slowpucheando simplemente la hiteando y todos los Minions en uno de vida bastante facilito para Def farmear acá puede tirar simplemente una E y termina asesinando la gran mayoría de esos súbditos los farmeos bastante igualados y ahora Owner que quiere quedarse con este campamento la presión que es absoluta de T1 y me parece que va a ser totalmente de él Tom Nam si es lo que vos mencionabas la presión que tiene desde Volsai le da esta prioridad a Owner para entrar y los va a enmitear Owner se lo lleva en la cara lo va a buscar al Grom no ya está simplemente va a ser Blue afanado por parte de Owner con la presión de T1 y le salió muy bien el Laneswap al final para T1 porque logró sacar Wave del top 6 para Zeus no se murió también en ese level 1 Zeus y abajo te ganaron el stack de Wave y ojo que casi se lo había a un pixel a un pixel de robárselo y Piosic que iba a estar bastante triste pero ojo con Mayusi te podés encontrar acá Beryl que tiene Flash lo va a buscar Piosic también le van a hacer perder bastante tiempo no quieren perder este 3v3 Beryl que se va a dar vuelta soñando un poco con Death de la Wave y ahora esta Wave va a ser por parte de KT mientras tanto el matchup de top que se están dando masa fijate que Zeus en contra de Perfect es un matchup donde es muy skillet y es muy al límite el Olaf cuando está muy low HP se empieza a curar una locura tenés el escudo se te puede dar vuelta así que ahora T1 que está ganando la presión de abajo va a ganar está ganando un poco de campamentos con la Lilia pero va a ser un early tranquilo de farmeo cuidado con Faker que está en 150 de HP 140 de vida nada más BDD con toda la ventaja ya casi sin maná ambos jugadores de la midlane BDD con esta presión va a poder vaquear va a poder volver con la teleportación cuando se le dé la gana va a poder hitear un poco la torreta vemos un BDD bastante seguro bastante confiado con esta selección y algo que hay que mencionar del carril superior ya jugaron este matchup de Olaf con Renekton o sea Perfect ya no lo va a tomar por sorpresa todas las cosas que le hizo en el primer game así que ahora Perfect me imagino que va a tener un mucho mejor desempeño en el 1 vs 1 y hablando de 1 vs 1 si viene otra pelea de Smythe me parece en la jungla acompañado de Perfect y va a tener que cederlo lo va a tener que regalar y va queando a Ouner para su casita o tal vez lo quiere buscar lo quiere buscar lo quiere buscar en Maiti y ojo que se lo puede llevar a Ouner la Smythe dale al huevo y encima había quedado en 16 de Villa lo podría haber buscado a Ouner hubiera sido una locura y Piosi que constantemente tiene que buscar en marcha de top es lo que tiene tiene doble melee en la parte de topside y buscar constantemente con Perfect es lo que tiene que hacer también BDD que lo había quedado muy a piña a Faker le está ganando constantemente la presión entonces busca invadir busca recuperarse un poco en ese Grom le va a sacar el Grom no va a pasar a mayores y ahora se puede venir un Laneswap por parte de los dos equipos para esta larva claro si se está marcando ya un poco característico de esta serie ver Laneswaps para las primeras vacuolarvas como antes se hacía para el Heraldo en el pasado ahora lo están haciendo para las primeras vacuolarvas quería que tiene que escapar Death que está yendo hacia el carril inferior y el Varus que está en el sector superior preparado y listo para el combate y está el Varus en este preciso momento esto es un 4 contra 5 Zeus no tiene TP es 4 contra 4 si es un 4 versus 4 y ojo que Kerya quiere buscar hacia adelante lo van a matar a Bery Bery que tiene que gastar Flash un excelente ulti de BDD para hacer un poco de daño va a ser dos larvas por uno y yo creo que le conviene bastante a Kety ojo que Gumayuzzi quiere darse la vuelta y Perfe lo quiere buscar tiene Flash Gumayuzzi se equivocó tomó un pati muy mal y va a tener que gastar Cleanse o Flash o algo gastate algo Gumayuzzi por el amor de Dios no son robot son robot excelente como sabe el límite de su campeón no gasta absolutamente nada y creo que esto le conviene mucho a Kety porque sacaste dos larvas por uno Def abajo te farmeó solo y no se te murió nadie en tu equipo si y le robaron una vacu larva de onda totalmente con una bolita ahí de Lilia totalmente vegana ahí a dos por hora caminando para robarse la vacu larva bastante irrespetuoso un Gumayuzzi caminando por donde pasó un poco se le da a la Gumayuzzi se hizo de ahí el boludo dijo yo paso por acá mirá que me voy a dar la vuelta alta paja dijo Gumayuzzi dale Gumayuzzi igual no pasó a mayores vemos acá bueno tuvo que resetear al final perdió un poco de huevo abajo de esa torreta oro totalmente igualado por ahora Tomnam casi minuto 8 de partida simplemente dos vacu alarmas para un lado una para T1 el dragón que está pasando desapercibido y no mucho más por ahora salvo el farm de Gumayuzzi ojo que le está sacando bastante de él y ojo acá gralo fijate el stack de wave este que va a conseguir este uno y si pueden sacar a perfect de esta wave podría ser bastante bueno porque fijate que la cejuani todavía está bastante tarde en el tradeo de abajo vamos a ver si se puede venir un diveo que tiene bastante sesenta lo van a adiviar y puede llegar Keria y tiene ulti perfecto que busca el dominio para buscar la wave entra Keria excelente lo van a chase y sear y va a tirar la WB con la Q mientras tanto la Lina lo duerme Firlo párate uno mientras tanto abajo lo están diviando también a Seus Seus que se puede llevar a uno va a fallar hacia adelante va a ser uno por uno muy igualada esta serie los dos equipos jugando un excelente nivel hay play en top hago play abajo voy a hacer play abajo yo hago play en top ahora KT va a sacar este dragón van a ser placas tanto de la parte de top como la parte de abajo y va a ser un oro muy igualado al final termine siendo un trade totalmente similar termina siendo ambos top laners se van diveados por completo vemos acá perfect que tenía definitiva con el Renekton estaba preparado para este dive pero el change si es perfecto excelente no les dieron tiempo a nada yo pensé que iba a flashear hacia los minions tiraron una Q para curarse pero el change y si fue fabuloso y Zeus que con la definitiva y todo simplemente lo kitearon ahí haciendo un montón de daño ver el tanqueanto de buena manera que tiene que utilizar su destello para escapar y termina siendo kill del top y kill del top para ambos equipos perfecto que se termina comprando ya este corta curas vemos el oro muy pero muy similar muy igualado 400 de oro nada más que lo tenía Alvarus si mal no vi la ventaja no vi pero lo importante no tiene sentido igual que tenga Alvarus lo importante que te quería decir que se puede venir otro diveo porque Zeus no tiene Goz y todavía no tiene ulti tiene un poquito de CD pero no tiene ulti y lo que te quería decir creo que le salió un poquito más favorable a Tegun en ese tradeo porque gastan Summoner Def gasta Summoner Berry gasta Summoner Piosic así que ahora no tiene Flash está llegando Oner esto puede ser tremendo para Katie puede ser malo va a voltear Zeus para adelante y lo va a buscar a Berry que se va a morir entra Oner excelente Flash para adelante 1 por 0 no van a seguir van a jugar al Small Win a la pequeña ventaja Zeus que va a lograr sacar a Way se lleva un kill muy favorable T1 para esta play excelente Oner muy inteligente sabiendo que se podría venir el diveo en la parte de abajo y ahora ese Olaf que con la Lilia van a estar bastante bien y se puede venir un diveo en topside no me hay nadie en la parte de topside como a Jussi que está aquí un poquito de Way solamente para sacar placas y yo creo que se puede venir una pelea en segundas larvas ¿no Gralow? puede ser que sea en segundas larvas la verdad todavía está el dragón claramente la prioridad son las larvas vemos como se mueven los soportes hacia arriba a ganar la visión así que claramente este es el objetivo a pelear en este preciso momento que inocente que fue Katie Katie se imaginó que con esa big wave que tenía el Varus en the top lane iban a divear nuevamente a perfect así que deciden ir para abajo pero eso es lo que pasa con un jungla que tiene creatividad amigos cuando un jungla tiene buena creatividad cuando un jungla dice no voy a hacer la jugada más obvia voy a ir a la otra voy a ir a defender en vez de atacar en donde supuestamente debería de ir a atacar ¿no? porque al final eran como tres waves lo que tenía el Varus era una wave totalmente preparada para adiviar nuevamente a este Renekton y Owner dice ah sí bueno se van a comer el amague se van a comer el baiteo y termina haciéndolo de muy buena manera esa es la creatividad que necesita un jungla Tomnan para descolocar al rival sí y algo sumado a eso también creo que Katie no traqueó muy bien a Owner para ver dónde estaba Owner si estaba jugando claro si estaba jugando en la parte de topside o en la parte de abajo con esa creatividad que vos decís ir y darle cover a Zeus para hacer un 1 por 0 pero bueno Owner se saca una kill de la galera ahora van a sacar la primera de top de uno va a sacar dragón Katie lo va a traiar dragón por la parte de topside y constantemente estamos viendo esto ¿no? un equipo hace algo el otro equipo hace otra cosa un equipo hace algo el otro equipo hace otra cosa entonces es una partida muy igualada que a mi parecer va a durar hasta minutos 25-30 y se va a definir esas teamfiles con todo el escalado que tienen los dos equipos dos equipos con buen escalado y date cuenta que T1 en vez de tirar la torre de top de una como intentó hacer Katie jugó a un tiempo más ahí lo que estábamos hablando Owner va para bot mata a un tipo un tiempo más y tiramos la torre de top y al final termina siendo super ward y estas son las ventajas estratégicas que por lo menos le está dando la ventaja que tiene ahora mismo cuidado con la Lilita que tiene dos asesinatos 2-0 Liandry ya finalizado también los Adcarris que tiene Ruinet King de parte de Varus Sanguinaria de parte de Mifortune los Solaris que se hacen presentes para la Sejuani y la torre de la Bodlein con el Demonish que tiene Keria que quiere lastimar sacar más plaquitas que ya se van en 40 segundos nada más y en 40 segundos con las placas terminadas aparece el Heraldo Tom que va a ser el próximo objetivo a disputarse sin lugar a duda si seguramente los dos equipos lo quieran pelear a menos que T1 decida ir por la parte de abajo cosa que no creo porque fijate que Keria ya lo mandan a baquear y a Gumayusi lo mandan hacia medio a Faker hacia abajo entonces van a dejar a Faker que tiene TP para el Heral van a mandar a Gumayusi que no tiene TP obviamente y lo van a dejar en la web de medio próximamente al próximo objetivo que es el Heraldo de la Grieta y quiero ver si KT quiere pelear esto y no con este posicionamiento que está en el mapa están bastante tarde para llegar a ese Heral entonces si o si KT se tienen que dar cuenta de esto traer por la por la tier 1 de abajo y va a ser Heral gratis para T1 si y están a contratiempo básicamente porque T1 ya tiró la torre de top ahora vienen por la torre de bot KT muy bien defendiendo acá cosas que que son extremadamente buenas cuando tenés el tiempo a favor en el mapa cuando no estás al 50-50 macheado por completo podés mover tus números a defender total no tenés nada que atacar en este momento el Heraldo lo tenés regalado que vas a hacer y amigo vas y defendés KT acá protegiendo un poco a Faker tal vez no es suficiente o tal vez sí y para defender no hay mejor defensa que el ataque dicen los grandes estrategas de la vida y acá tenemos el ataque en el carril central con el Heraldo que conecta estás jugando muy clean amigo estás jugando muy clean T1 el macro es lo que vos decís estás jugando muy clean el macro T1 y lo que vos mencionás es muy importante de analizar como T1 simplemente sabe que el Heral está free va hacia abajo le da cover a Faker no cae esta de bot y la haces perder demasiados segundos a KT para que tire esta de bot encima ni siquiera va a caer hasta ahora van a mandar el smote del medio entonces no se te fue a diger de la CIR no te traían por abajo sacaste el Heral sacaste la wave de medio chunqueaste en medio y además sacaste wave de top entonces estás constantemente sacando cosas en el mapa muy clean por parte de T1 esa jugada en macro y ahora que T1 tiene la ventaja en oro y eso en una composición de escalado te puede llegar a la ventaja si tenés dos ítems antes que tu enemigo puede buscar una pelea en dragón que puede ser con mucha diferencia con esos ítems dragón que sale en un minuto 15 y tenemos un minuto 15 para charlar y para comentarles a toda la gente que está en el chat escuchándonos ahora a las 5 y cuarto de la mañana que el día de hoy a las 6 de la tarde por este canal castiamos la final la última LLA será castiada por nosotros con Nick Daboom directamente de México en el estudio dándonos información en vivo y en directo de lo que está sucediendo allá en el stage del de Gay Mercy así que son todos bienvenidos a venir a las 6 de la tarde para ver la última final de la LLA por lo menos hay que verla por nostalgia que es eso ya es la última hay que verla ya fue pero además el que gana va al mundial o sea el que gana el que vaya al mundial hay que literalmente y hay que hacer el aguante hay que hacer el aguante y al que no le gusta tiene que verlo igual porque es la última literal si no te gusta vení igual la última literal yo creo que va a ser una muy buena serie en mi opinión va a ganar Redmove 7 3-1 3-0 pero ojalá que sea un 3-2 ahí para que se picante de todo pero bueno mientras tanto esta partida que es lo que estábamos diciendo Gralo que uno jugando un macro excelente alrededor del mapa sin forzar grandes cosas te va sacando bueno de ventaja de repente te saca una de medio o sea todavía no cayó pero te saca el herald te saca la de bot te saca jungla y te saca mucho damage en esta tierra de bot que fíjate que Hiti no la quiere ceder y se puede venir pelea por el dragón Gralo y quería que está por la zona y Zeus que tiene TP en la parte superior del mapa va a puyar una y se va a querer mover y T1 que me gusta esto me gusta mucho la paciencia que tiene a la hora de tomar el mapa es lo que decíamos puyas una wey te mueves tomas la jungla dejas oscuras al equipo de rival te mueves para tirar alguna con Faker ya tiene item Faker tiene Bounty y esto va a ser dragón excelente para T1 ganando la visión ganando las presiones y 5 champions en medio ahora para buscar la torre de midi cuidado con Keria que no quiera presionar acá para hacer alguna travesura parece que no me sorprendió también ahí Owner yendo a pegarle un par de básicos a la torre de bot ahí como le saca un poquito de vida tranqui y nosotros que hemos jugado competitivo sabemos que y le comentamos a ustedes que no hay nada mejor en una partida que simplemente tú solo líneas ganando la presión y uno como jungla haciendo el dragón solo eso significa que tenés la partida controladísima si literalmente cuando haces los dragones eso de salida que simplemente lo tenés que ir a hacer porque tu lane es lo que voy a decir si están ganando es una ganan por sí solos la presión no hace falta estar ahí luchando peleando yendo a forzar peleas para ganar la presión ya ganan por sí solos yo hago el dragón free mientras ellos ganan oro yo hago el objetivo es como que eso te demarca una superioridad en la partida tremenda sí ahora te uno que está en 3k de ventaja de oro y yo creo que KT está buscando ser paciente con este smolder buscar que escale minuto 25 que es lo que siempre nombramos el smolder cuando empieza a ejecutar es un campeón totalmente diferente a lo que puede llegar a ser ahora KT que está bastante paciente pero aún así quiere buscar Berin que va hacia adelante querían buscar Chelsea sí a Keria pero solamente va a ser un poquito de pelea por visión por la zona mientras tanto es lo que decíamos fíjate Zeus va a apoyar otra más va a terminar ganando la Zay el Azir también va a apoyar otra de top entonces T1 realmente solamente tiene la necesidad de controlar la visión de la zona darle cue para que para esto para que Zeus vaya hacia adelante lo van a buscar lo van a adiviar lo hacen cartera lo van a adiviar que se va a morir llega el TP doble TP que quiere buscar el BD excelente como solución para matar uno por uno pero mientras tanto como a Zeus te quiere tirar de medio y no no va a caer la de medio uno por uno gralow y lo que parecía trágico para KT BDD logra solucionar no fue nada Ward se me hace ojo que tenía Bounty y esta Lilia y se lo termina llevando la persona más peligrosa de todo el equipo de KT que es BDD que en el anterior game salió como 8-0 y se termina llevando un asesinato con Bounty mira que bien ahí esa WS que le termina pegando la verdad que hizo todo otro kill para BDD amigo otro kill para el es lo que estábamos hablando recién el Mulder cuando te empieza a caer y más con estos kills que ahora va a tener Bounty y va a llegar a Muramana bastante rápido en la partida se te puede complicar bastante y encima te tira hasta de abajo BDD logrando solucionar dos plays en simultáneo en un minuto te saca dos kills te saca la de abajo te sigue weclireando y ojo que el próximo dragón es un 1.50 y se puede picar y acá Faker es un error totalmente de rookie Faker que es muy extraño lo que hace ahí o el pensamiento que tuvo para vaquear ahí me pareció bastante malo pero bueno todos tenemos estos errores T1 que sigue en ventaja en la partida pero es lo que estaba mencionando el Smulder ese te sacó dos plays te sacó kills y ahora te va a escalar boludo sacó muchísimo oro el Smulder literalmente le cayeron dos kills del cielo de más de 500 de oro cada una pero totalmente regaladas o sea no tuvo que hacer nada tiró un TP y caminó al rigo y estaba Faker ahí entregando el ojete baqueando en cualquier lado ni siquiera dentro del bush o sea no sé qué le pasó ahí hizo cualquiera la verdad mira los levels nivel 15 o sea le saca dos niveles absolutamente todo el resto y principalmente a Faker su contraparte en el carril central aparte de casi 34 minions de ventaja es una locura la verdad la ventaja que tiene BDD y acaba de carrear el anterior game ojo con KT que puede estar perdiendo en oro le pudieron haber ganado en macro en rotaciones pero no le están ganando a BDD que ya tiene dos 7 y medio terminados un bounty de 150 2 a 0 el marcador y andás a ver cuántas cargas tiene no le debe faltar mucho para las 2.500 si ya la debería tener y es lo que decíamos si T1 te está ganando en macro te está abriendo todo el mapa pero en algún momento vas a tener que te infaltear con este Mulder que además le diste bastantes kills entonces la próxima pelea va a ser en 10 segundos yo creo que KT lo va a buscar que le pelear Zeus que se quiere llevar el número de la parte de Topside para ver si alguien quiere contestar y ahí lo mandan a Perfect va a ser TP y TP en la parte superior del mapa pero lo bueno que tiene T1 ahora es el engage de Kerya yo creo que si Kerya busca un buen engage en contra de la MF y el Smulder el Ola va a poder buscar hitear y Kerya tiene Flash y va a venir ulti de Varus y va a venir ulti BDD bastante daño para chunkear un poquito quien va a ganar la zona esta fijate que Beryl gastó ulti ulti por ulti Varus no tiene ulti pero sabemos que el Alistar sin ulti no es un campeón tan tanque o sea lo chanciciás y lo podes llegar a matar fácilmente así que KT claro así que KT tiene que tener un poco cuidado con esto todavía este dragón vivo en la partida al parecer KT quiere meterse en la zona pero quiere defender la de medio y no quiere dejar a T1 que trae este dragón por la zona de dragón y T1 fijate que muy rápidamente van a querer amenazar este Baron Nashor y se puede venir pelea acá no se si va a ser pelea en el Nashor me parece que están baiteando un poco para que no vayan al dragón simplemente aunque tiene un buen Nashor la verdad Varus Azir Olaf te hacen el varón realmente rápido pero es como una mague para que vaya un poco Beryl para que vaya a ganar visión para ponerlos un poco en aprietos que no sea tan free para ellos meterse al dragón y de hecho te ganaron la zona del dragón con ese movimiento a Nashor y eso es lo que hace un buen equipo quieren ganar el dragón y te sacan la misión de Nashor y con eso te ganan el dragón y vos decís pará no tiene sentido amigo y claro que tiene sentido porque dicen ah están en Nashor vamos al dragón bueno te hago Nashor no tenés que ir para allá pero todo se machea en el carril central en el famoso Aram de medio que vemos en la mayoría de nuestras rankings y decimos que chota estamos siendo en el medio porque no hacemos otra cosa y al final lo ves acá en la partida de máximo nivel posible hacen el Arancito medio también es que el tema es lo que vos decías si vos vas para un lado el otro equipo te saca el otro o te saca la de medio y te terminás sacando el dragón por una de media o posible Nashor entonces constantemente los dos equipos están baiteando eso están peleando la web de medio y una partida bastante tranquila muy muy pareja tenemos solamente 6 kills en la partida 2k de ventaja por parte de T1 Gumayuzzi que ya tiene dos ítems y medio quiero ver si ese Varus puede lograr hittear yo creo que al Acejuani y al Alistar va a lograr hittear bastante el tema que no te coma bastante daño de esa ulti de MF el ulti de Smulder y todo ese ese damage que tiene ahora por parte de KT y ahora T1 que va a buscar constantemente esto también ganar medio ganar la zona de Nashor buscar un poco de Pinks buscar un poco de VT y ya está stackeado ya está hecho un monstruo ojo con BDD que sabemos que es un monstruo y fijate que Zeus va a utilizar la presión de abajo para buscar un poco de visión acá y es un famoso Aram gralo están Aram hace dos minutos mal boludo están Aram hace una mano de tiempo nadie hace dragón nadie baitea el Nashor nadie hace nada es como que están ahí están haciendo un pacto de paz boludo pacto de paz nadie se pelea nadie se pega pero bueno Beryl que dice no muchachos picapeenme tengo ganas de morir tengo ganas de gastar la ulti otra vez definitiva por definitiva Guma Yuzzi por la definitiva de Beryl y te digo que otra vez es mucho mejor haber quemado la ulti de la lista que quemar la ulti del Varus la ulti de Varus medio que lo tenés al toque ya dentro de 40 segundos con toda la furia lo tenés de nuevo en cambio el Alistar tarda como un minutito y pico sin lugar a duda estaría bueno que Lola se soler el dragón que está ahí dando vueltas se podría soler al dragón tranquilamente si creo que no sabes si tiene visión KT la parte del dragón capaz que piensa que hay un War y es lo que vos decías yo creo que uno podría llegar a buscar algo acá cosa que el Alistar no tiene ulti pueden buscar chanciciarlo con Keria y Honor ultiando pero mientras tanto va a ser un Aram están muy cautelosos los dos equipos ningún equipo quiere ceder las dos zonas es como que los dos equipos están en la way de medio para jugar entre Nashor y dragón y se están viendo las caras están pokeando un poquito ahora van a vaquear simplemente están baiteando el back van a vaquear van a buscar la visión nuevamente que se quedaron sin War los dos equipos y van a seguir farmeando la way de medio creo que esto le puede llegar a convenir al Smulder y le puede llegar a convenir a KT que mientras más carga mientras más tiempo pase también después el XQ va a pegar más en porcentaje y ahora sí KT que va a tener esta zona de dragón yo creo que lo va a empezar pero es lo que vos nombrabas ojo con el Olaf y el Varus que tiene un Nashor muy rápido fíjate que uno esto lo sabe tiran Blue Trinket ya no tiene Blue Trinket KT para ver si están empezando el Nashor o no Beril está en la parte de Topside se va a venir otro Aram es eterno este baile y ahora sí este dragón por fin lo hace KT y T1 todavía no está en la zona y algo muy inteligente que hace KT acá es mandar el número de Sanjuani y Beril y lo van a empezar T1 que lo hacen muy rápido y miralo como lo hacen mirá que están 6K 5K 4K 4K y viene T1 lo van a soltar T1 que jugó bastante no querían jugar el 50-50 le sale favorable a KT esto porque ahora sacaste dragón puyaste la web y medio y si bien un engage Piosic caí solamente para asustar y otra vez se cae en las caras se recagaron para mí era rugearlo ahí que quería Salgas y Suicide para frenar a Piosic ya lo tenían en 3000 de vida boludo 4500 de vida tenía me parece lo hicieron en 6 segundos con toda la furia boludo una locura la velocidad con la que hicieron ese Nashor te digo que se lo pueden enrullar en cualquier momento por lo menos se termina llevando la torreta de medio la torreta más importante del juego la tier 3 de la midlane sin lugar a duda te abre el mapa para poder guardiar para poder ganar visión y Zeus también en la botlane y se hace en el Nashor de nuevo activó T1 activó T1 y ahora va a activar T1 fijate que lo van a ceder en Nashor pero va a tirar la tier 2 es mucho oro para para Zeus que va a completar el tercer ítem dentro de nada y T1 que quiere buscar una pelea de parte de top se lo quiere sacar a Piosik Piosik que tiene que desenguillar y por lo que vimos Piosik y toda la escuadra de KT no tiene visión absolutamente nada en Nashor que sabemos que tiene un Nashor muy rápido y fijate la visión es lo que te nombraba KT está totalmente oscura y lo pueden empezar fijate que lo están empezando vemos la animación ahí Dev que quiere buscar una ulti entre la pared Beril que quiere buscar un engage y llega Piosik llega Perfect también para buscar un flanqueo BDD que está en la parte lejos lo van a buscar a Beril le van a hacer gastar destello y no tiene Flash Beril lo pueden seguir buscando está como quiere lo van a matar a Beril Beril que no lo van a matar a Beril van a sobrevivir porque T1 creo que jugó un poco caboneta Faker no estaba en la zona con Mayosi tampoco KT también para adelante le hacen gastar Flash a Perfect está mucho clara y lo van a empezar de nuevo Beril que está muy lejos mandarle un Uber mandarle un Uber mandarle un KT viene re caliente Beril que no tiene Flash y ojo que Piosik quiere buscar el 50-50 no sabemos ahí está ahí está Ruggiendo eso va a venir el Rush Piosik que gasta Flash hacia adelante que tiene el Execute T1 que tiene que salir están caleando Disengage se van a llevar 4 Nashors por parte de T1 y este Nashor puede ser muy importante para seguir sacando oro ventaja pero ese Smulder que está totalmente escalado saca un kill y ahora vamos a ver qué puede hacer con Baron Nashor T1 amigo era esa era esa Keria se tenía que suicidar para detener a Piosik que no puede entrar al pit del Nashor y rushearlo con la velocidad que lo hacían la verdad que era la cal indicada la correcta y termina sucediendo exactamente eso después de 10 millones de baile después de casi 10 minutos de aram de idas y venidas mirá ahí muy buena play para el Mega Rush Piosik que entra justo flashea adentro del pit una milésima de segundo tarde excelente Keria haciendo el trabajo que todos los soportes deben hacer en esas situaciones que es sacar al jungla enemigo darlo todo dar tu vida tus summoners todo para que el jungla no entre al pit del Nashor y se lo termine robando y ahora Tomlant vamos a ver qué hacen con este Baron Nashor a ver si presionan con tal vez un split del Olaf o simplemente se juntan y empiezan a cediar estas torretas de tier 2 al parecer van a jugar dos lanes van a mandar al Olaf en medio y todo el 4 el número de 4 en topside sillando esta tier 2 Olaf no tiene TP boludo tier 2 de top y ojo que el Olaf no tiene TP y le pueden iniciar en la parte de topside y Zeus va a buscar acá a cediar y fíjate que tienen las larvas también tienen 4 larvas van a buscar que los canon trabajen un poco que laburen ahí un poquito va a caer la de topside va a caer la de medio y que ET que se ve un poco desesperado para iniciar creo que pueden buscar un engage de Pio Sik no simplemente va a caer van a buscar esperar yo creo que va a ser una partida larga a menos que se cae en el Piña en 40 segundos o en este momento tiene pinta de una partida bastante larga T1 que saca así bastante oro de ventaja de escenario pero podría haber sido un poco más creo que están muy cautelosos los dos equipos a la hora de tomar los objetivos a la hora de tomar las zonas como que están entrando saliendo entrando saliendo y medio que ninguno de los dos equipos está tomando la iniciativa van de a poco van tranquilos y es verdad así se tiene que jugar uno cuando saca el primer Nashor no tiene que gridear se tiene que ir para sacar las Tier 2 Tier 2 que son las torres que acaban de caer para el que no no sabe tal vez nosotros que decimos siempre Tier 3 Tier 2 Tier 1 las Tier 3 son las primeras torretas las Tier 2 las segundas y la Tier 1 son las que están defendiendo básicamente los inhibidores para que tengan una idea y tal vez gente que no está tan relacionada con las formas en que se llaman a las torretas y lo que todo el mundo estamos relacionados y lo que todo el mundo sabemos es que el dragón está vivo me parece que la pelea va a ser inminente el Renekton está demasiado lejos va a tener que pushear y va a tener que tepear y cuidado que se va a armar y fíjate que viene el tepe perfecto lo que vos mencionabas estaba muy lejos se lo lleva el dragón la Lilia y esto puede ser un 5x5 Zeus que quiere iniciar hacia adelante está baiteando entrando Kerya está flanqueando Kerya que está flanqueando y tiene flash o no tiene flash no tiene flash va a buscar el Smoder acá que va a quedar dormidito el Smoder y se va a ir muerto llega el Zeus totalmente loco llega Kerya que no tenía flash pero va a buscar un engage excelente se va a morir Beri se va a morir Dev se va a morir BDD y esto va a ser partida para T1 que pone el 2-1 en esta serie y T1 demostrando porque son los mejores jugadores del mundo en algún momento no sé ahora pero en algún momento fueron los mejores jugadores del mundo y se va a poner una serie 2-1 muy picante T1 y es lo que vos mencionabas Gralu creo que jugarla lento en estas situaciones en estos VO5 puede ser muy muy fructífero para vos para tu equipo para no troviarla y buscar estas teamfights en los momentos correctos tranquilidad y paciencia para llevarte un GG para quedar el match point de terminar esta serie y ir a pelear en contra de HLE Hangualife un real problema encontrarte a Hangualife porque la verdad que estás jugando excelente pero todavía falta partida todavía falta partida 2-1 se pone T1 en la serie y ahora KT tiene que ganar sí o sí lo vamos a averiguar ahora mismo y lo vamos a averiguar y lo vamos a ver y lo vamos a observar y te lo vamos a cantar y te lo vamos a castigar y el Nasus que no lo vamos a ver en toda la serie no otro baneo de Nasus voy a sacar a Tom Nam de acá a Gralu ¿te quedás a castigar la próxima? vale si tres ganas me sacan me censuran 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 no me gusta tranquilo me censurado bro chau Tommy te fuiste te fuiste y ahora vamos a castear el draft con el pibe Hook y tenemos baneo de Asir cosa que comentarte en la partida que ganó KT banearon Asir también sí y está biopen ahora mismo mirá banean el Rumble para que no sea Fitt piqueado de parte de KT y termina dejando la biopen que también fue un permaban de T1 para sacar esta Lilia Lilia que va a estar en manos de KT ahora mismo y vamos a ver con qué responde T1 parece que se quieren quedar con el cocodrilo no me imagino a Perthes jugando un Olaf la verdad me parece que no va a tener el rango para piquearlo de hecho este es un ángulo para que si owner quiere jugar ni a Lira pueda jugar pero le está mostrando a Sejuani como diciéndole te voy a jugar el matchup con el que te pigié y te voy a demostrar que con Sejuani lo podés hacer mejor que lo que hiciste era lo que le decía viste se imaginaba Sejuani lo que le está mostrando no al final termina jugando me vuelvo totalmente loco Diana ya subo Gralow si se tiene que venir se tiene que venir se cagaron se cagaron era el anterior game esa Diana era el anterior game se confundieron ahí bueno ese Shashro lo tuvo que pedir pero va a ser el Smolder ahora en manos de Tijuana se cambian los roles exactamente Piosi que le muestra a Niali diciéndole cagón no me picaste Niali cagón claro y se puede venir están picanteando el Renekton para KT y está el Olaf disponible amigo y Olaf Sejuani me asusta un poco y a poder aparecer en la Corkineta aparece el Corki Champion que hemos visto incansablemente en este en esta liga en la LCK y a lo largo de todo el mundo la verdad insoportable jaja ahí tenés boludo quien necesita el Olaf papá quien te conoce Olaf la Vayne hermano que monstruosidad la Vayne de Zeus ni más ni menos y aparece nuevamente ya lo hemos visto a este sujeto jugar la Vayne en contra de cazantes en contra de tanques supremos y ahora en contra del Renekton que locura no lo que pone Zeus Vayne es increíble amigo wow como cliquea es sorprendente wow y justo con Lilia siento que no hay tantas maneras de puniciarlo ¿no? y va a ir Cleans para mí va a ir Cleans por el stun de Renekton y por el de Lilia va a ser Vayne con Flash Cleans para mí puede ser puede ser incluso Fantasmal Cleans también te lo podría llegar a comprar vamos a ver cuáles terminan siendo los baneos muy buena Leona y Siggs che T1 que está acostumbrándose muy bien a esta serie T1 está focus sabe que el Siggs es un problema sabe que es literalmente una molestia absoluta especialmente en contra de Smolde y de Bane Champions que no son la mayor cantidad de rango en el mundo es muy buena esa se viene la Kaelin para T1 y cuidado porque Katie tiene la opción de responder vamos a ver si quieren holdear con un Sreal o piquear un Varus para machear un poco la fase de líneas de la botlane yo creo que va a ser Sreal Karma perdón para poder machear esa presión de la botlane aunque vamos a ver que termina eligiendo la escuadra de Katie que bien que le viene un Braum a T1 no tenéis idea acá Benel llega a sacar Nauti y el Instalock de Braum que se come va a ser impresionante o sea saca Nautilus que para mí es lo que tiene que sacar Karma no la ves y el Braum me dice mira y dice Karma no la ves ¿no te gusta? Karma al final sí 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 está buena está buena siento que si no iba con Karma a bot no había chance de intentar hacer algo en bot como que era obvio que iba a ser Katie Lux entonces para pelear el 2 de 2 se la van a jugar al tono es que si sacaba un tanque si sacaba un tanque el Braum con triple AD Curry no una locura encima contra Reinington sabe lo que le hacen al pobre no no es verdad muy bien leído ahí la Karma porque no podía sacar un tanque no podía no había chance le regalabas el Braum que era lo que quería jugar Keria pero con la Karma le obligas a jugar Lux sí no y Keria con Lux es muy picante el tipo no para de flashear para adelante uno se imagina Lux ah bueno usa el flash defensivo las bolas Keria va Flash Q en la cara Flash Q en la cara todo el tiempo en todo momento de la partida este va a ser un partidazo a poca porque el draft es increíble de ambos lados de ambos lados un tremendo draft siento que se adaptó muy bien KT también seleccionando este Real Karma para poder pelear el 2 contra 2 así que realmente partidazo que tenemos esta es la partida 4 si gana KT puede ser que haya un quinto mapa Silver Scrapes para el que conoce que conoce sabe y arranca ahora sí la cuarta partida entre KT Rolster y T1 el ganador pasa cuarto de finales el perdedor tiene que esperar a ver si se puede clasificar al Season Final por puntos pero en este caso si quieren clasificar al Mundial tienen que jugársela en esta partida es ahora o nunca principalmente para KT que si pierde ya va al Luzer Bracket y se queda al borde del abismo al borde de la muerte vemos ahí al Corki con el skin característico que usa absolutamente todo el mundo que tiene el perrito ese que bueno está cute la verdad está bueno no está nada malo mirá como van a ganar la presión de la botlane está guardeado igual fíjate muy buen guardeo ver el que va a pasar igual el sweeper por ahí arriba probablemente sweeper no hay sweeper rarete lo que acabamos de ver ¿no? ¿dónde tiró el sweeper? esto es lo que lo tiró para la línea es que está bien esto es lo que se tiene que hacer en contra de Katelyn Lux básicamente porque si no te dominan el bush y que una Katelyn Lux te domine el bush es todo lo que vos no querés en esta vida si no Israel y Karma no pueden jugar este matchup es increíblemente divertido de ver es buenísimo de jugar es muy intenso es muy milimétrico lo que puede hacer el Israel y Karma en contra de Katelyn Lux básicamente es un skill matchup ya conocidísimo que se juega hace muchos años y vemos como Beryl va con Heal y Barrier en contra de simplemente Barrier e Ignite muy agresivo como vos decías si y el Israel que está muy fuerte en el meta ojo que esto puede ser hoy en día puede ser más para Israel Karma que para Katelyn Lux fijate que Def se la va a jugar al todo o nada en el matchup porque tiene press de attack no está jugando al escalado y a la teamfight va a jugar full a la fase de líneas y algo que también comentábamos es los summoners de Zeus va a jugar con flash TP totalmente arriesgándose a comerse un stun y morirse y por el momento ganando la presión KT pero los tradeos los intercambios de vida ganando los T1 en la botlane mirá que bien que buscan el level 2 buscan el level 2 con Tori y la pelea que es imilente a poco el level 2 contra el level 2 gastan todos los summoners real de parte de Beryl salta para adelante Devs y que lo deja muy tocado de vida a Bumayuz y que también se puede comer una última Q mucho da flash por flash el observer de Corea es una locura entendés que no se movió de botlane en los primeros 3 minutos porque sabe lo que va a pasar como lo van con el observer de Corea sabe no es ningún boludo sabe lo que pasa y recién ahora te muestran la top lane y está perfecto el level 2 era lo importante ustedes vieron la cantidad de básicos a la wave que le pegaron los 4 apenas ganó level 2 la botlane de KT se tiró en un olimp violento no esto es buenísimo Kedia le cancela el back tremendo y justo mencionabas que perfecto el trabajo del observer igualmente como el top laner de KT que está tratando de farmear abajo de la torreta pero la Bain que lo está castigando a diestra y siniestra mirá la diferencia de minions y va a perder un montón abajo de la torreta 90% de win rate para T1 con esta botlane que es nada a Big Man me parece 9 wins una luz y ahora la tiene de hijo la tiene de hijo Zeus tiene muy claro este matchup y ya lo hemos visto a Zeus con Bain y la verdad que es sorprendente como caitea amigo es una locura como cliqué a izquierda a derecha a izquierda a derecha todo el tiempo Faker 78 únicos picks en la LCK ya se la van a acabar los champions al tipo esto si primer partida que juega con Smulder si no me equivoco por eso ahí marcaban que es un pick nuevo para él y bueno realmente debe ser el jugador que más picks tiene en la historia ¿no? posiblemente igual Kerya lo alcanza en un añito lo alcanza Kerya te digo bueno Uner en la parte de abajo del mapa y cuidado porque se va a encontrar con Piosik que erra todos los poderes pero conecta la semilla remolino y mirá lo que es esa oleada muy buen cover de parte de Piosik porque si no se podía venir un diveo y si no agarraba esa way def iba a quedar muy atrás plaquita gratis para Uma y realmente aprovecha muy bien el bounce de la oleada y mientras tanto Perfect sobreviviendo como puede a este matchup que es complicadísimo en contra de Zeus va a tener que gastar el flash porque si no se iba a terminar muriendo buen flash de parte de Perfect y tiene mucha ventaja en el carril superior Zeus y fíjate que tiene que baquear Piosik y va a ir directamente para arriba probablemente para ayudar a su compañero porque si no se puede ir diveado está Honor cerca de la zona ay 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 esto es un diveo mira como lo tiene boludo mira lo tiene que venir a ayudar a BDD porque si no el diveo que se come para ser de dimensiones intercósmicas la verdad BDD que ojo que por ir a ayudar me parece que queda mal parado va a tener que gastar el destello se me hace no simplemente pierde 400 de vida aproximadamente ojo que se curó bastante perfect y bueno le salvó la vida a su compañero la rotación de BDD realmente le salvó la vida si no estaba muerto perfect y fíjate que Piosic le chupó un huevo estaba haciendo la jungla y dice no yo estoy haciendo mi clear ya no llego maestro jodete amigo jodete dejame farmear soy Lidia yo hasta ahí no llego no puedo hacer magia dijo así que te la vas a tener que arreglar que te ayude otro y BDD bueno dale yo voy che me pueden matar uy que tradiós y eso que gastó Barrier imaginate que si no gastaba Barrier lo dejaban en 200 de vida buena barrera de parte de Gumayusi también recuerden que actualmente en el meta se está usando la barrera al primer trade al trade fuerte y no como para baitear en uno de vida justamente este te permite mantenerte con buena vida en la fase de líneas y bueno va a poder susteñar un poco con las runas que tiene que tiene las botitas que lo ayudan a curarse un montón con la web es situacional se puede usar para ambos lados para ambas situaciones cuando estás en uno de vida que te flashean para meter el último básico abajo de la torre y vos tirás Barrier y decís jaja y se muere abajo de la torre o si no para un trade tan fuerte como este es fundamental usarlo de buena manera porque si no si si eso fue clean le está pegando un baile morroboso amigo tiene casi 30 súbditos de ventaja esta Bain que está ya con botas terminadas escaladísima cuidado BDD que te aparece owner y te puede flashear en el medio de la cara tiene la runa de que corre rápido cuando tira un summoner por eso tira el ignite de una la verdad muy bien Keria baiteando a devs al saltar para adelante de hecho devs queda en una posición un poco complicada se va a comer un torretazo y va a intentar ganar la presión de esa última oleada y Piosic que está con su strong side en este momento con el real karma que sorprendentemente están teniendo abajo de la torreta Agumayus y Keria que son dos de los mejores jugadores de Kelly en Lux por eso tienen un 90% de win rejuven a este dúo si si totalmente y eso que bueno ellos también los tiraron abajo de la torre le sacaron una placa deben estar una placa cada uno está muy peleado ese matchup y si no tuvieron la oportunidad de jugar un real karma en contra de Kelly en Lux en cualquiera de los dos lados para mi es uno de los matchups más intensos que existe mucho más intenso que un Alistar en contra de Reel que no se un Tres en contra de es tremendo porque cualquier error te hace perder la línea y perdés la línea fuerte no es que perdés la línea así y decís ah bueno vuelvo no pasa nada es tremendo ese matchup es buenísimo pero bueno lo seguiremos viendo porque la verdad que todos los ojos están en la botlane y ahora mismo en las Bacularbas que están siendo derrotadas por Owner pero se va a llevar una o tal vez dos nada más me parece poca si se va a intentar llevar esta segunda Bacularba con el Smite se lo termina llevando muy buen trabajo de parte de Owner la tercera la va a tener que regalar y cuidado con Perfect porque le están pegando una paliza en la top lane que no tiene ningún tipo de nombre y mientras tanto Def que puede irse aiviado en el carril inferior termina comiendo mucho daño debido a la rotación de su soporte y realmente muy bien Keria y Gumayusi aprovechando el único momento donde Beryl no estaba en la fase de líneas para tirarle tres placas de la parte de abajo del mapa y encima tradearle mitad de vida a Def bueno esto es un error ¿no? Beryl rotando y comiéndose el root cuidado que la trampa es correcta también le van a sacar muchísima vida le sacan 70 casi 60% de la vida y ahora que se dan vuelta porque tiene no hay maná ahora es donde tiene que presionar Def y Beryl es el momento de ir a buscar la pelea de ir a buscar la presión porque la maná es muy escasa están jugando muy safe porque no saben dónde está Sejuani de hecho la Lilia fue la última en dejar el campamento de las Bacularvas entonces como que tiene muy presente en la cabeza que puede estar Sejuani por Botside entonces no quieren arriesgarse de más van a esperar a tener a su jungla cerca fíjate cómo guardean súper defensivo y aprovecha muy bien Tiwan para meter el back de la Botlane que en verdad está jugando muy bien Tiwan la ventaja que tiene de campamentos de bichos en Toplane le duplica minions ¿entendés eso? doble de minion es mucho diferencia realmente en la Toplane y Perfect que está tratando de hacer lo posible por sobrevivir y se come un tradeo como juega con los Gushes duro igual sorprendentemente la main solamente sacó una placa solamente una placa en comparación a las placas de la Botlane te digo que está bastante bien el Redditor en ese sentido y el que no está muy bien es BDD que se va igniteado que lo quieren mandar para la base y quería que no le tiembla el pulso para tirar el ignite lo usó tres veces en esta partida ya en 10 minutos a cooldown todos los ignites lo tiró level 1 lo volvió a tener lo usó de nuevo y ahora también lo vuelve a utilizar en el carry central para no dejar que el corki se cure tanto con las pociones pero lo que tenemos es una iniciación del dragón por parte de KT y se están juntando y me parece que no va a haber contestación o si porque owner está por la zona se puede venir la primera pelea de la partida gran logo hay TP de parte de Faker en cualquier momento que está reseteando en el carry central se viene owner y ahí está el TP de Faker buen flash de parte de Pyoji igualmente disengagea con una buena definitiva a owner quieren terminar el dragón el dragón que ya tiene muy poca vida lo termina asegurando KT la definitiva del smolder que pokea un poquito pero la teamfight termina siendo totalmente rentable para KT que quema dos flashes flash en keria no perdón un flash por flash pero se quedan con el dragón muy bien ahí owner haciendo el disengage en cierto punto la verdad que siento que le salva la vida a sus compañeros esa definitiva bien pegada de la Sejuani salvando un poco las papas en esa situación que la verdad que yo lo veía bastante fructífero damage deal vemos 7000 de daño ya minuto 11 para Zeus y teniste cuenta que cada vez que enfocan a la top lane Zeus le está dando contra la pared al pobre Renekton que la está pasando realmente mal y si vos pensaste que Lola era el counter match favorito de Zeus este es el counter match favorito de Zeus en contra de Renekton y mirá el daño hecho hacia torretas la Kaling 2200 de daño realmente lidera la tabla de daño hacia las torretas por eso sacó tantas plaquitas y por eso hay tanta diferencia de oro a favor de T1 esa Kaling que necesita ese buen early game para el escalado pero me parece que el punto fuerte de la Kaling en mi opinión se está por terminar de hecho fijate tiene una voy un poco sospechosa y me parece que ahora es cuando el Sreal termina la Trinity y empieza a tener un punto mejor que la Kaling y ya con Trinity terminado en el 1 vs 1 principalmente el Sreal siento que te puedo playar de manera fácil se te acerca te acorta el rango que es justamente lo que no quiere la Kaling te acorta el rango rápido te puede esquivar tus habilidades sencillamente y vemos que las bajo larvas se hacen presentes y se están siendo derretidas por KT la pelea que va a ser inminente Zeus que aparece con la teleportación a poca buena definitiva de parte de Death para soñar un poco al parecer la teletransportación de Zeus no va a ser para pelear las bacularvas Honor que se va a querer robar la última pero hay Smy disponible de parte de Piosy 3 bacularvas perdón 4 bacularvas para KT y solo 2 para T1 pero a cambio de esto Faker saca una plaquita más de la parte de abajo del mapa y te digo ya gralo que Faker parece que está muerto está llegando la karma y se puede venir el flash en cualquier momento Geal de parte de Beril playea para adelante queda muy mal posicionado Faker come mucho daño el slow el daño de parte de BDD tira la W primera sangre gralo un minuto 13 de partida y Faker se agarra la cabeza no puede creer que aparte de que hicieron la bacularvas había 2 en bot venían vinieron y te mataron y cuidado ahora con Perfect que tiene que usar su definitiva para no ser la segunda kill de la partida mientras tanto las placas que se están otra vez contra la pared que insoporta me da esta bronca a mi que lo estoy viendo ni siquiera lo estoy jugando yo te juro que si juegues el matchup contra una Bain que me está haciendo eso el mental que tenés que tener es increíble porque te desespera te vuelve loco muy bien la karma acá Beril que mira tira Geal simplemente para correr más rápido velocidad de movimiento para acercarse el destello W para rutearlo en contra del piso Mantra Q y Bididi que se manda abajo de la torreta para poder llevar ese asesinato muy buen kill para el Corki que gracias a eso ya termina su Trinity no solamente eso tiene botas y una espada extra yo te voy a decir una cosa si Perfect después de esta partida tipea en el chat a tu casa gordo puto yo lo banco si llega a ganar Perfect le escribe en el chat yo lo banco si le escribe algo después de ese matchup de Toplane que sufrió toda la partida pobre boludo y encima ahora va contra un Smulder que sufre igual o sea todo el mundo lo caga trompadas al pobre Perfect lo tienen de saco de boxeo eh no me voy para Botley la Bain me está haciendo mierda hay un Smulder escupiéndote fuego escupiéndote baba todo el tiempo te acercás vuela para atrás viste y el chão con un Renekton diciendo dale boludo póngame un dash más pobre pobre que encima le piquieron un Renekton para hacer Wixai toda la partida no para de de guiviar ahora Faker y Zeus que le están tirando la torre en la cara y él con una cara de impotencia chicos me están tirando la torre no puedo hacer nada ayuda necesito una malita boludo soy un Renekton tengo una nota toda hecha de mierda del otro lado del mapa KT y Piosic que están tirando otra torreta también y están repartiendo un oro bastante importante que el Corki ya tiene la trinta terminada y va por el segundo ítem si todo lo que está perdiendo el Renekton lo está ganando el Corki básicamente el tema es que quien es el que está perdiendo el T1 nadie entre comillas Faker quizás no sé yo lo veo o sea si lo mataron porque bueno se dividió un toque se mal posicionó pero en comparación a lo que está perdiendo el Renekton no hay nadie que esté perdiendo eso no hay chance bueno entonces al final está haciendo una win para T1 porque lo que está perdiendo Renekton no le está perdiendo ninguno de T1 de hecho de hecho el que tendría que estar perdiendo es la Sejuani al jugar contra Lilia y tiene los mismos campamentos de hecho le está invadiendo a Oner está jugando un partidazo con esta Sejuani que como comentábamos y como veíamos las partidas anteriores la Lilia limpia más rápido y le termina sacando mucha ventaja bueno en esta partida no está siendo el caso porque Oner está sabiendo dónde encontrar esos campamentos y está sabiendo farmear todo el tiempo para no quedarse atrás Lilia siento que puso bastantes recursos en ayudar a su botlane como que estuvo más tiempo en la botlane que la Sejuani y tal vez ahí es donde está la diferencia de farme ay pobre perfecto amigo no lo dejan jugar me da un poco de pena da pena le están haciendo bullying al pobre perfecto yo te lo juro que estaría estaría tilteado y tiene y todavía no tiene ni el primer ítem y apretas y ves que todos ya tienen el primer ítem hasta los supports hasta los supports tiene menos horas que el super el chabón pobre perfecto pero bueno lo que importa es si ganas y pierdes realmente ah olvidate le duplican minions y que y que un flash W y listo ay pero lo van a diviar dale perfecto que está solo perfecto que está tratando de aguantarse el combo para limpiar la oleada limpia la oleada es real la ultea pero pobre perfecto pobre perfecto me da pena te juro si es triste de ver boludo Renekton se es el early más fuerte de la top de mi papá nada me gana pique a luna de carry boludo pero ya nerfieron a lusa de carry estás contra tres a de carry perfecto arreglatela maestro tuviste que haber venido con doble flash le piquearon le piquearon Renekton el tipo dijo bueno blindenme top chicos cedo por ustedes las piquen ustedes contenen la bota y ganen le piquieron Renekton de primer pick y bueno le hicieron esto después es lo que hay me parece que perfecto le va a dar unas buenas piñas al coach no me piqué más Renekton de seguir me tenés podrido mirá acá el tres contra uno que lo salen a correr resiste pero el chase es increíble la bank tiene una velocidad de movimiento en donde el Renekton no puede escapar no tiene ningún tipo de chance y a poca tenemos al minuto 18.30 2000 casi 3000 de oro de ventaja para T1 que viene con una ventaja de súbditos increíble en la top lane bastante en los ad carries y todo lo demás muy machiado como bien vos decís primera partida en toda la serie que la limpia y no le saca ventaja ay que hizo muy greedy ay Def tiró una E para adelante y estaba la Sejuani sin ulti la Sejuani llegaba a tener ulti en esa jugada y Def estaba totalmente muerto se viene el pulleo de parte de T1 perfecto que pudo limpiar una web en el carril superior está contento y ahora toca respirar a Gralo porque faltan 40 segundos para Leraldo y 1 minuto y 40 segundos para el dragón ¿cuál será el objetivo a disputar? y Gralo que ya se va básicamente ¿no? el Gralo que ya casi que no es el Baron el que va a salir lo pido es el Baron lo pido Dragon en 1'20 me gustaría ver una buena definitiva de owner en contra del Ezreal del tema es que la Karma muy bien ahí yendo Mikael es el primer ítem excelente para evitar el change que pueda ser owner junto a Keria y ahora mismo Piosic que tiene que tener cuidado y tiene que correr y lo tiene que ceder y el Shurelia que aparece en manos de Keria no sé por qué la verdad para macear esta wey de medio ¿no? mirá la importancia que le dan a la wey de medio que usan un Shurelia para llegar antes y ganar esta presión para el dragón para tener la zona para buscar un pick up para agarrar los desprevenidos y para cancelarles el recal como siempre insoportables la verdad que T1 está insoportable esta partida y hablando de insoportable owner que se mete a robarse el red se los maitea y se va corriendo realmente un gran trabajo de owner esta partida definitiva de owner y no usa el Mikael se lo guarda Beryl para la próxima teamfight porque sabía que no había amenaza de parte de T1 así que ahora si tiene el Mikael para usarlo en una Q Deluxe y no hay ulti de parte de owner Piosic que tiene que buscar la iniciación en cualquier momento pero el problema es que tanto Beryl como Deft están en casi mitad de vida si y no se como van a hacer para pelear no se quien va a iniciar quien inicia en Katie apoca Piosic tiene que flashear para adelante tiene que pegar una buena como se llama la burbuja semilla semilla remolino una buena semilla remolino que tiene que conectar por lo menos en Faker y en Mayuzzi no tienen cleanse eso es importantísimo para Piosic es muy fundamental de que no tenga ninguno cleanse porque puede buscar una big play agarrando tal vez a los carries que quedan totalmente expuestos sin este summoner para ellos pero el tema es que tiene que alcanzarlos tiene que llegar y no se si lo va a lograr y lo va a buscar apoca encuentra a Boomayuzzi mal parado quería que no tiene en este momento Micael flashea para atrás de F que está recontra cagado Faker que gasta la definitiva no sirvió para nada raro gastó el último recurso de engage si ahora no tiene nada que hacer Katie no hay iniciación posible y el otro lado tenés ese Juani que está por volver a tener su definitiva realmente esta torre de medio que va a caer y veo un T1 mucho mejor parado a partir de este momento puede ser que T1 le pegó un baile en el draft tremendo en donde básicamente piquearon todos champions que están buenos Corky Lilia Rennington pero todos se fueron counteriados y tu último eslabón que era el soporte que era tu mecanismo de engage de repente te diste cuenta de que no podías engagear amigo no podías piquear un engage porque te iban a sacar un bravo y ese bravo iba a ser más letal que esta Kate Lux me parece que los puso en un jaque muy bueno en el draft si de hecho el momento del pick de Bane fue hermoso porque sacaron la Lilia muy temprano los chicos de Katie y Lilia no es un campeón que pueda divear con el Renek en top o tratar de jugar el 2b1 contra Bane Bane en top a la Lilia y Renek les puede hacer el 2b1 entonces entonces es un pick muy bueno la Bane en esta partida y Zeus que la jugó de manera perfecta ganaba todos los trades ganaba las presiones y la verdad y la verdad esta partida casi que te diría no la quiero ocupar pero parece de T1 tienen el escalado de Smulder el escalado de la Kaylee el escalado de la Bane tenés Sejuani para engagear y el otro lado no hay tanto engage tenés solo una Lilia que ya no tiene flash y tenés y que tampoco es el mejor engage del mundo tampoco es un maokai que tiene una definitiva y agarra a tres tipos claro y el tema es imaginate que Lilia está bien se tira para adelante flashea y agarra el carry hay tres carries el Smulder te puede carrear la Kaylee te puede carrear la Bane te puede carrear está en una gran posición la KT y tenemos cuatro carries con Trinity esta partida que loco que locura la Trinity volvió y no solamente eso cuando la Lilia pone le vamos a imaginar el hipotético caso Lilia flash Q le pega a los tres carries ok quien hace el follow up el Renek no hace el follow up nada más y los demás que tiran desde lejos no es que se equivocó se equivocó ahí está muy cagado de este doble doble sumo igualmente está muy cagado creo que tiraba la S escapaba ya le habían gastado todo pero no sentís que no tiene follow up la Lilia igual aunque haga la play flasheando para adelante 100% el Renek no va a llegar 100% alguien se va a poner enfrente a topetearlo a frenarlo que me hace que va a ser muy complicado espero que KT me sorprenda y me muestre cómo van a pelear con esta composición cómo van a iniciar porque la verdad que T1 no te va a buscar un engage de corto rango tres a de Carris con una Lux y una Sejuani tienen mucho más rango tal vez para pelear que KT en esta posición y bueno espero que nos demuestren cómo van a ser para ejecutar su composición vamos a ver en este momento Beryl que busca un poco la visión pero lo están yendo a buscar y ya no tiene el Mikael disponible no tiene el destello tampoco Beryl que se termina muriendo kill para T1 y esto parece ser Baron Nashor de manera gratuita y lo quiere pelear lo quiere pelear la escuadra de KT que está llegando a la zona buena definitiva que conecta en contra de Zeus pero igualmente lo hacen rapidísimo cuidado con Pioci que quiere entrar a robárselo Pioci Pioci se lo roban no el Smylo termina ganando Owner igual la team file la está ganando KT no sabemos ni cómo ni cuándo ni dónde ni qué pero está ganando KT Faker que no tiene flash en este momento flashea para adelante a Sejuani para defender a su compañero pero me parece que tenés Nashor esa no era la jugada correcta Owner y se viene el TP se viene el TP de parte de Zeus pero tepeó en una zona donde no sé si va a llegar está corriendo la perfect perfect que debería escaparse Baron Nashor para T1 pero a cambio de 3 kills muy importantes para KT y te digo que fue el Corki ¿qué pasó con el Corki? todas para el Corki fueron boludo sí y otra cosa el Baron Nashor se quedó como 2 segundos en 1100 de vida y el Smy pega 1200 estaban los dos como sí estuvo muy close siento que fue como no le peguen más no le peguen más no ya fue péguenle y no le quedó otra cuidado con que va para adelante Kedia que tiene que utilizar el destello para salvar su vida y otro flash quemado y otro recurso que se termina llevando KT para ventaja de ellos cuidado con este Corki que tiene los 4 asesinatos de su equipo 3 ítems finalizados y la salvación de KT todo depende de vos BDD como como ganaste anteriores partidas tenés que ganar ahora esta vamos a ver si lo puede lograr vamos a ver la última esperanza y si viene la teletransportación de parte de perfect que es perfecta lo acaban de estuñar no porque lo chea como un toro Kedia que erra todo y se termina muriendo el primero a morir en la teamfight y Ozzy que es quien se lleva la kill y ahora KT quien presiona tienen el poder de la wave de medio que es importantísimo la definitiva de Piozzy que se hace esperar todavía no la gasta y van a intentar asediar esta torreta la definitiva de las real muy buena para cancelar el back de parte de Zeus y van a ir por la torre de tier 2 y la terminan tirando y quieren una más va para adelante de mucho daño también de parte de Korki cuidado con BD te lo calé a Gralow está pegando muchísimo con la kill que sacó la teamfight anterior igualmente no hay más soldeada por lo tanto parece que T1 se va a salvar de este puyeo yayay Gralow el Korki le está dando un miedo a T1 y cuidado con esto porque Piozzy va para adelante tiene la definitiva disponible no la va a terminar utilizando porque Keria revive y se calman un poco las cosas pero Gralow T1 perdió el Baron Nashor te digo que lo perdió por completo porque ya no lo tiene más y vamos a ver la repetición 1100 de vida el Nashor ahí que pareció eterno ese segundo que estuvo ahí herido a punto de morir Zeus que tiene que flasher para salvarse Faker que dicen bueno tengo que ir a salvarlo tengo que ir a tradearme dice Owner no sé si fue la mejor decisión del planeta la verdad acá Keria se debe querer morir Keria simplemente tenía que timear el TP una de las cosas que uno dice es muy fácil timear un TP en un ward pero en estos momentos de tensión donde sabés que te podés morir porque no tenés Summoner que te están encerrando que tal vez perdés la partida porque tendé al medio si te hacen un exterminio y te juega en contra los timings en la cabeza que uno tiene del TP del Sonyas y esas cosas del Guardian Angel y son estos momentos de tensión te hacen fallarlo y bueno le termina costando la vida a Keria que era uno de los que tenía el Nashor aparte de todo eso así que bueno KT que sobrevive KT que aguanta dos dragones para ello las cuatro vacuilar cinco torres y partidazo que tenemos acá y espero que sigan demostrando cómo jugar esta composición que la verdad que nosotros por lo menos desde acá la vemos bastante jodida no realmente por algo son uno de los mejores equipos de Corea KT que tiene una composición que veíamos un poco complicada para pelear pero realmente están jugando un partidazo se nota que quieren pasar a la siguiente ronda y Piosic que ay 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 me asusté un poquito porque estaba facechequeando un Bush siendo Lilia pero tiene ese tiene el Banshee terminado o no no ahora solamente la primera compra del Banshee ya te da el escudo mira está rotísimo hace cuánto está rotísimo hace rato que lo ve no sé cuánto está pero yo sé que hace ya dos tres meses que me di cuenta porque estaba jugando Blitzkran y de repente todos tenían Banshee toqué tap y estaban todos con esa mierda y yo digo dale ahora con 1300 de oro ya podés evitar el hook de Blitzkran que champion de mierda hablando de champion de mierda se Juan y sin definitiva porque la termina gastando para quemarle esa mitad de item a Piosic está rotísimo eso perdón me quedé pensando en eso está rotísimo creo que es 1600 de oro ah y Gumayusi está nervioso tirale ahí al revés cuántas veces ha pasado eso en una team 5 mami me parece que vale 1600 y está rotísimo realmente che viste la skin que tiene Gumayusi la de ruler no no la de Deft ah la de Deft ahí va ahí va pero yo qué sé yo vos te pondrías perdés la final del mundo contra Deft te pondrías su skin y tal vez y si 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 es como es como picantearla en cierto punto aparte Gumayusi es medio picantero te gano con tu skin pedazo de pete si te gano con tu skin boludo esa es boludo es horrendo boludo que te pase esto es como que vos seas no sé toda la vida no sé usaste la 10 de boca y te fuiste y venga otro y no sé boludo y carré con tu camiseta entiendes no sé con desrespec cuidado con Zeus que se come la bolita se come los dos carré la bolita y se viene el daño de parte del Real pierde muchísima vida Gumayusi igualmente termina gastando el flash el AD carry de T1 se reposiciona la escuadra de T1 pero pierden la zona la zona de dragón no me preguntes qué zona porque te regalás chinchulín KT que tiene el Baron disponible y lo van a startear en cualquier momento porque tiene que buscar retroceder y curarse la vida la escuadra de T1 pero ya están casi volvidas Warner que va para adelante ya tiene la definitiva y en este momento el que queda mal parado es BDD la iniciación de Warner que buenísima perfecto que va hacia atrás ya que no tiene uy lo que está pegando el Corki por favor no, sí BDD está desatado está carriando BDD literalmente BDD está metiendo todo el daño que su equipo no puede pegar no puede llegar todo está en esos cohetes que está conectando la verdad que está jugando excelente si quiere poner uy Beryl Beryl no lo troví esa BDD que está no hay vida por parte de ojo con Piosi que se puede robar el Nashor no tiene visión tiene visión se lo robó se lo robó Piosi está totalmente loco corran KT la ulti de Piosi que no está disponible KT que tiene que correr tiene el Baron Nashor Zeus que va para adelante Zeus que enloquece totalmente y en este momento KT que tiene que tratar de escapar a la desesperada los empieza a encerrar quería que es uno menos en esta T-5 Faker le flashea para adelante y tiene una Q mucho daño en contra de BDD que está tocado flashea Zeus hacia adelante se termina muriendo igualmente dos Baron Nashor para KT tiene que correr por su vida Death Faker que se come muchísimo daño se mueren todos puede ser Shiship y Bejuk 20 segundos para Piosi el único que está vivo es Death solo para defender su Nexo y esto puede ser GG puede ser GG es GG Galou no veo manera de que KT defienda Beril que nace en 10 segundos Death que trata de pegarle a los minions de a poco Death que tiene ulti en muy poco tiempo Death que ya tiene ulti Death que ya tiene ulti la ulti de Death que es perfecta muy buena ulti aparte de Death que limpia los últimos minions queda solo un canon disponible lo termina limpiando igualmente hay daño de parte de T1 sale Piosi que trata de defender a su equipo lo tunea de buena manera Keria y salta para adelante Death y gana T1 ganó T1 ganó T1 un push un push amigo un push y te ganaron la partida que locura que partidazo de parte de T1 perdieron el varón pero KT no disengageó y los corrieron hasta la base y miran la tristeza nosotros que pensamos que Faker tirando ese flash W y volviendo para atrás estaba loco y era todo para cancelar recals para no dejarlos escapar para endearles literalmente en la cara de Death boludo te lo juro que nunca pensé que iba a terminar de esta manera la partida que iba a ser mucho más épica que locura T1 clasificado a cuartos de final junto a siempre T1 Damwon Damwon Hangualife Genshi y nadie más esos les paso a comentar el día de hoy amigo exactamente en 11 horas y 30 minutos a las 6 de la tarde castellamos la final la última final de la LLA con Nick Daboom en el estudio ahí para mostrarnos lo que pasa en vivo y en directo así que no se lo pierdan viejo en este mismo canal 6 de la tarde el día de hoy hasta acá el stream de hoy muchachos que descansen nos vemos en la LLA a las 6 de la tarde dijiste Gralow 6 de la tarde 6 de la tarde los queremos mucho y nos vemos mañana muchachos y el domingo jugamos torneos domingo torneo con Gralow y Tomnam de verdad así que vengan a apoyar ahí al torneo y nos vemos muchachos